El ahorita Este tengo uno que es una teoría más bien Que creo que todo mundo tiene este cuchillo en su casa ¿Has visto este cuchillo de sierrita? Que es de madera de la parte de abajo y tiene como dos bolitas de metal Claro Todo mundo en México tiene ese cuchillo Yo quiero conocer al señor de la fábrica de ese cuchillo Porque tiene que ser millonario Porque en México todo mundo, en todas las casas hay ese cuchillo Don Jorge Tramontina No sé quién sea, pero ese cuchillo existe en todas las casas mexicanas Es verdad Y la otra cosa que hacemos también mucho en México Es que usamos los, por ejemplo Vas y compras crema en el supermercado Y el topper donde viene la crema o el yogurt Después lo usamos y lo reusamos para guardar cosas en el refe Para la tinga Pues es que ¿Para qué vas a comprar el topperware si te están regalando uno con el yogur? Es verdad Pero si te puedes pensar ahora en esta onda como más del medio ambiente y todo eso Deberíamos de hacer eso más seguido Pues los mexicanos porque vamos un paso adelante Vamos un paso adelante todo el tiempo Tú ves adentro de un refrigerador un bote que dice yogurt griego buenísimo con fruto rojo y lo abres Y son frijoles Son frijoles Son frijoles y ya pasadones porque además como estas cosas no cierran también Pues se les mete el aire Es verdad Siempre guardamos esas cosas Qué chistoso Oye en México también es el único lugar yo creo que donde decimos ahorita y los extranjeros se vuelven locos con nuestro ahorita Porque ahorita significa así como que right now Así como right away Sí, 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 right away Ajá O sea en este segundo Pero ahorita en México en lugar de para decir inmediato es para comprar tiempo Es como para conseguir más tiempo Es ahorita, ahorita te lo mando Es como unos tres puntos suspensivos largos, ¿no? En la ahorita Este, disculpe le pedí un cafecito Ahorita se lo traigo, ¿cómo no? Sí Ah, porque aparte el cómo no Ahorita se lo traigo, ¿cómo no? Sí Y tú ya sabes que no va a ocurrir ahorita Que el señor se va a tardar pero que sí te lo van a traer Exacto O sea no es algo como que se olvidó Sino que sí, ahorita viene Y el café, ahorita viene mamá, ya lo pedí Y el ahorita es ese De hecho en una oficina es peligrosísimo ahorita Porque es, oye, te encargo los reportes por favor del mes Sí, ahorita te los mando Y ahorita en México podría llegar a ser mañana Podría llegar a ser mañana No, podría llegar en cuatro o cinco días Claro, y todavía entra en el Ay, qué buena onda, sí me los mandó Sí, cierto Qué fuerte Pero también haciendo películas y esas cosas en el set Ajá No, este, ese, ese, el típico un segundo Ajá Vamos a empezar a filmar, no sé qué, ya están todos listos Un segundo señor, o un segundo tal, tal Y el un segundo no es un segundo El un segundo son cinco minutos Ajá Y siempre son minutitos Claro Te marco en cinco minutitos En cinco minutos puede ser una hora y media Ajá, sí, es cierto ¿No? Pero todo el mundo lo toma casual O sea, muy casual Oye, el llegar tarde A ver, perdón Ah, sí Híjole, qué pena Como cultura Pero sí lo tenemos, ¿no? O sea, los tiempos de cuando uno va a llegar tarde son bien distintos En México, si uno dice Llego en cinco minutos Son quince ¿Estás de acuerdo, Jordi? Sí, claro ¿No? Arrancamos en cinco minutos Son en quince En México es el único lugar Bueno, también yo creo que México y Latinoamérica Porque nos escuchan muchas de Latinoamérica Sí, Latinoamérica también Pero en México y Latinoamérica Somos el único lugar donde La cita es a las tres Y si estás afuera al cinco para las tres Y dices Ay, no, pues ni de broma entro Ni que venga a barrer Y te esperas hasta las tres veinte para entrar ¿Y cómo? Llegate antes Para no ser el único imbécil Es como si fuera puntual Como si ser puntual fuera un error Como qué pena de mí Qué estúpido soy Qué teto, ¿no? Qué pena que llegué Seguro me urge Este Cerrar este deal O me urge que me diga que sí O me urge que No sé Estoy desesperado Así Entonces no Hay que llegar tantito tarde O sea Está alrevesado Sinceramente Pero entonces El cinco minutos En cinco minutos Significa quince Si dices Voy tarde Quince minutos Significa media hora Claro ¿Cierto o no? O sea, como que le vas aumentando Como que dependiendo La cercanía o la lejanía Le vas aumentando O por ejemplo Si vas con alguien Y dices Oye, ¿qué a cuánto estamos? Si estás manejando el coche Dile que a diez minutos Pero en realidad Tú estás viendo el GPS Dice veinte Claro Pero diez minutos Diez minutos es algo Como que entendible Bueno, son diez Y ya sabemos Que la persona va a llegar en veinte Exacto Y subes diciendo Un pretexto, ¿no? Ay, qué relajo El registro aquí En este edificio No sé cómo diciendo Me llegué tarde Porque me registraron Allá abajo Y me toparon la temperatura Y escribieron mi nombre Pero no porque yo sea ¿No? Oye, los quince años en México Yo no sé si esto sea En toda Latinoamérica Pero los quince años en México Y yo creo que En muchos países de Centroamérica El rollo del padrino Que habla borracho ¿Por qué? Híjole, sí No entiendo Tú eras Tú eras una flor Tú eras Tú eras un gusano Y ahora ya eres una mariposa Aunque ahora No sé, bueno, un gusano Pero es como Eres ahora una bella flor Porque ya ve Ay, ya creciste, mi hijita O sea Y volteé el padrino Con todo el líbido Volteando a ver las boobies De la quinceaña Ay, no, por favor, no No, por favor, no Los quince años Es algo muy padre Que no tienen Que no tienen En esta cultura En la cultura americana No lo tienen Los mexicanos lo tenemos Los latinos lo tenemos Y está padrísimo Los quince años son muy padres Sí, son padres Porque esto de los chambelanes Y el baile Que tienes que practicar Y te presentan Ante la sociedad Y todo ese rollo Y por supuesto también Se roban los centros de mesa Claro Y ahora Stephanie Presentará Presentará Su baile moderno Ajá Y ahí está Stephanie Y siempre se enamoran De un chambelán Siempre Y siempre hay un chambelán Más guapito que el otro Oye, ¿cómo fueron tus quince años Martita y Gareda? Yo no tuve quince años Ay, no A mí mis papás me dijeron ¿Qué prefieres? ¿Fiesta o viaje? Y yo preferí viaje Y mi viaje fue a Los Ángeles Porque ahí yo ya traía La idea de ser actriz Y fue así de increíble Fue muy, muy padre Porque hicimos todo ¿Sabes? Como las estrellas de Hollywood Fuimos a los foros A Universal Studios O sea, como todo ese rollo Esos fueron mis quince años Sí, estuvo padre Pero me quedé sin Me quedé sin fiesta Hablando de fiestas Ajá Las bodas mexicanas Para los extranjeros Son una locura ¿Por qué? Porque me acuerdo Que mi ex novio Cuando yo Cuando yo le invité A la boda de mi hermana Obviamente, pues vino Pero él es americano Porque primero que nada Una boda mexicana promedio Que serán Trescientos cincuenta invitados Sí Más o menos ¿No? Pues sí, una grande Una grande O ciento cincuenta Puntos Ciento cincuenta Ciento setenta invitados ¿No? Así es una cosa normal Aquí en Estados Unidos Son de cincuenta invitados Ay, qué pena Pobrecitos Pero sí Son chiquitos O sea, es así Nada más ¿No? Y entonces me acuerdo muy bien Que cuando llegamos Y las hacemos nosotros Como Pues todos los adornos Y las cosas que ponemos En las bodas Son súper Son súper típicas ¿No? La boda mexicana Arranca Puntos Si te casas de día No importa Arranca temprano Y termina A las cuatro, cinco, seis, siete De la mañana Del día siguiente Claro Entonces tú tienes Que preparar Bueno, no tú Pero la gente Tiene que preparar El menú Que va a haber De los canapés El de la boda Ya boda De lo que van a comer Y no sé qué Y el pastel Luego El menú que viene Después del mariachi Y el pozole Que si los esquites Exacto La tornavoda Entonces este Me acuerdo que le estaba sorprendido Porque decía Cuánta comida Cuánta gente Pero lo que más le sorprendió Son los bailes Que tenemos Típicos de boda ¿Cuál? ¿El caballo dorado o cuál? El caballo dorado O sea, nunca falla El caballo dorado En una boda mexicana No, no Y ves a la tía Que no importa Que tenga la gracia De un elefante Con el Con el Turut 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 Y todo el mundo se acopla Los niñitos Los adultos La gente más mayor O sea, todo el mundo Caballo dorado A la pista Porque todo el mundo Se lo sabe Y no importa Qué tal loser seas Si eres de los que hace Un brinco extra Que cruza los pies Como tijera En medio del caballo dorado Todo el mundo O la vueltecita Yo soy la típica Que da la vueltecita Y también soy la típica Que va diciendo Derecha Izquierda Pero es que no se lo sabe Pero el caballo dorado Nunca falta Y como hay gente Que te odia Perdón Que empieza la fila Y entonces Filita La filita La filita Y así como hay gente Que es muy buena La verdad yo sí soy de la fila Y me voy a botarme la risa Hay gente que odia Que lo metan a la fila Entonces pasas al lado O sea, como la víbora de la mar Ajá, la víbora de la mar ¿Qué vas a hacer? Y vas Y jalas a alguien Y es como No No Y tú métete Métete a la fila O sea, ya empieza la pelea De No, a mí no me gusta Subirme a la fila A mí no me gusta Solo jalas de todas maneras Y tú Ya, ya métete No seas payaso Ándale, no seas payaso Métete Y ahí van todos en la fila ¿No? Todo el mundo en la fila ¿Sabes qué es buenísimo también? Este Que siempre lo ponen en las bodas El venado Ah, claro Las canciones de animalitos Las canciones de animalitos ¿Cuántas canciones de animalitos hay en las bodas? No manches, el venado El baile del mono Este El perro El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito La del chango El tiburón La del tiburón La del chango La de uh, uh, uh ¿Cómo era? Este Ay, la de esta niña brita No Este, la de Ay, ahorita todo el podcast Y que no sabemos Y que no sabemos las coreografías O sea, el venado Pero lo más chistoso es que la verdad La canción del venado Se trata de una historia De un hombre al que le ponen los cuernos O sea, le pintan los cachos Le ponen el cuerno Los engaña Y entonces tú estás en la boda Y el novio y la novia Y todo mundo Bailando el venado Es como decir ¿Qué estás haciendo? Me acuerdo muy bien porque Te digo, mi ex novio me preguntó Todo mundo Me dijo, todo mundo se sabe esta coreografía Me acuerdo muy bien Le dije, no, no es una coreografía Solo que en ese momento Todo mundo hace así Y me dice, ok ¿Y qué significa la canción? Le dije, no, pues es una canción Acerca de una persona Que engaña a otra Y entonces le ponen el cuerno ¿Qué? Y eso están cantando todos en la boda Me dice, ve a los novios Como que no lo comprendía él Que fuera tan Tan novio y así Oye, es que además me encanta Porque los mexicanos Como dices, ¿no? O sea, podemos no tener El mejor producto interno bruto Podemos no ser los primeros En ahorro de recursos energéticos Podemos, o sea, todo eso Pero eso sí Para las pinches coreografías De la boda Tenemos una memoria No, güey, es así Ah, a la derecha Ah, a la izquierda Obvio, Timbiriche Claro Las canciones de Timbiriche Siempre en las bodas Y no importa que no hablemos inglés Guashaguashamos todas las canciones Y es, pónganse Pónganse el Saturday Night Pónganlo el Saturday Night Y no sabemos la coreografía Y todo el mundo Ah, ah, ah ¿No? Así que además Todo el mundo canta Stay in a live nada más, ¿no? Nada más aparte Ah, 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 ah Stay in a live Stay in a live Stay in a live Ah, ah, ah Y todo lo demás Ah, ah, ah Oye, qué bueno que no somos cantantes, Jordi No, no, bueno, gracias a Dios No, bueno, qué vergüenza Los oráculos no es que digan sentencias Sino que nosotros vamos construyendo la historia Y vamos construyendo nuestra propia realidad Y que tuvimos una serie de causas Y que en el devenir de nuestros días Vamos llevando todo esto a las consecuencias, ¿no? Tú construiste una historia previa Para que sucediera el momento perfecto Con la persona perfecta En la hora perfecta En el día perfecto Para que lo conocieras Y sucediera toda esta, esta magia, ¿no? Esta magia que sucedió Y que es lo que pasa con los oráculos Que es lo que nos encanta, ¿no? Sí, es una toma de decisiones Definitivamente Estamos sentados hoy aquí Platicando con ustedes Porque hemos hecho un montón de historia Un montón de decisiones Que han confluido para llegar a este momento Nada es al azar No cae una gota de agua del cielo Si no están todas las condiciones previstas Para que eso suceda Puede estar nublado Tronando el cielo Pero si no se da la condición de presión De temperatura específica No va a caer la gota Así que todo es una causa Y todo es una consecuencia Y justo de ello va El tema de los oráculos De los sistemas oraculares Es más bien para ser más precisos Porque los oráculos Sí tienen que ver con la mancia La palabra mancia significa adivinación Y pues se leían Las viseras de los animales Las conchas de las tortugas Los palitos Los caracoles Todos estos sistemas naturalistas Pero ya cuando intervienen signos Como en el caso de las runas O símbolos y alegorías En el caso de las cartas del tarot Ya son sistemas Que refieren A aspectos del hombre Young le llamó arquetipos Pero son en realidad alegorías Que hacen una historia Concreta de la actividad humana Del principio al fin Y tienen un sistema redondo Que es justamente Lo que Papus estableció Este pensador alquímico mago Que dijo el tarot debe ser circular Porque lo puso en diferentes formas Cuadrado, rectangular, hexagonal Y no le daban muchas las opciones Para poder decir Debe ir de esta manera Así que le dio la forma circular Y justamente es el sistema tarorota Que dice tarot, 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 tarot Porque da vuelta, vuelta, vuelta Cada carta, cada arcano Y es un sistema circular Así que de ello va justamente Y no se necesita Ninguna facultad especial Ningún don especial Se necesita conocer el sistema Ok, a ver Entonces quiero leer lo siguiente Digo, hay muchas preguntas Importantísimas Que queremos hacer en este episodio Yo creo que La más importante es ¿Por qué? ¿Por qué se dicen cosas Que van a suceder? ¿Por qué se ve la verdad? ¿Cómo es este sistema? Este Y también otra cosa Que decía ahorita Brenda, interesantísima En el aspecto Dices No es sentencia O sea, es como Te dicen lo que O sea, te está diciendo el oráculo Lo que va a suceder Y tú puedes cambiar O no Entonces vamos a llegar a esos puntos Pero antes de esto Está muy interesante Lo que mencionas, Jaime Porque es ¿Cómo se hace el sistema? Entonces quiero entender Yo voy a tratar de ponerme Un poco de lado De la gente que todavía Está entendiendo esto Entonces lo leo Como Es como un abecedario Para entender Los mensajes Que el universo Te está dando Es como Una guía Como Sí, así cuando ves Tú una guía De Ay, pues La clave morse Dame la guía Para aprenderlo a leer ¿Es algo así? Sí De hecho Es bien interesante Lo que dices, Jordi Porque es precisamente Los oráculos Son una orientación En el caos En todo aquello Que para nosotros De manera humana Nos parece caótico Tiene un orden perfecto El universo Tiene un orden perfecto Los ciclos Tienen un orden perfecto Y en ocasiones Nuestra conciencia Nos hace salirnos Del orden natural Pero el propio tarot Nos colabora A comprender Que todo tiene Puntos de inicio Puntos intermedios Puntos de clímax Puntos de inflexión Puntos críticos Y puntos finales En los cuales Las cosas Se transforman Tanto naturalmente Como el del invierno A la primavera De la primavera Al invierno Y hay un orden intrínseco En ello Los animales Todos tienen Un orden intrínseco Un orden absolutamente Natural y cíclico Y nosotros También lo tenemos Y somos tan iguales Tú, Marta, yo Y Jaime Que vivimos Las mismas experiencias Esencialmente En lo que radica La diferencia Es en cómo Percibimos A través de los sentidos Es como el dolor A mí me puede doler Mucho un pellizco Y a Marta Casi nada Ahí radica La subjetividad De la experiencia De la vida Pero lo que hace El tarot Es establecer Un orden universal Por eso se dice Que el tarot O Jung Decía particularmente Que el tarot Es la memoria Del inconsciente Del inconsciente Subjetivo Reflejado Al inconsciente Colectivo Y esto Del inconsciente Colectivo Es bien interesante Porque desde Tiempos ancestrales Desde los sumerios Por ejemplo La experiencia Del amor Es la misma Esencialmente Es la misma Sentimos Las mismas cosas Las mismas mariposas En el estómago Las mismas endorfinas Las mismas hormonas Segregamos Y nos relacionamos De las mismas maneras Esencialmente Entonces Esta esencialidad Lo que hace El tarot Es reflejarnos Porque a veces Nos creemos Demasiado diferentes Y el tarot Nos va a decir Sí Hay particularidades Pero somos Del mismo orden En el caos De las mismas maneras Nos comportamos Y lo que hacemos Es vertirlo aquí Porque en ocasiones Hacemos oídos sordos No sé qué me pasa O no sé por qué Me está pasando Esto en la vida Y el tarot dice A ver Hay procesos Hay un inicio Hay un inicio natural Con la carta del loco El loco Tiene su naturalidad Nacemos todos Con potenciales Que nos hacen Tener una vocación De vida Un impulso vital Después viene La carta del mago En el cual Tenemos las posibilidades Por completo Tenemos todas las herramientas Si ustedes lo ven Lo podrán ver En una carta De cualquiera de tarot Va a tener los elementos Dispuestos Es el potencial Y después de ello Vienen procesos críticos En donde nos enfrentamos A crisis Y esto es hermoso Y a mí me encantaría Hacer esta analogía Porque lo pueden ver En un guión cinematográfico En un cuento En una En una Cualquier película En cualquier obra de teatro En cualquier historia Que alguien nos cuente Van a tener Hola El viaje del héroe Que es el tarot Hay un personaje principal Que somos todos nosotros En la vida Somos los personajes principales De nuestra existencia Y vamos teniendo Un montón De confrontaciones Un montón De dificultades Y retos Que nos van a hacer Sobrepasar Y a esto Se le llama Los procesos iniciáticos Estamos sobrepasando Las adversidades Confrontando A los dragones En los cuentos De hadas Al dragón Al lago A fantasmas A todos estos Que nos confrontan Como Blancanieves Y los bosques Espinosos Pues así son Nuestras confrontaciones Que finalmente Va a haber Una muerte simbólica En la cual Vamos a deshacernos De todo aquello Que no nos era necesario De todo aquello Que era una carga Para ser Lo que realmente somos Y cuando eso sucede Entonces Pues vienen Procesos críticos Es doloroso Duele En ocasiones Hay procesos de duelo Para que finalmente Este héroe Resurja Como un ser nuevo Un ser Regresando A la realidad De la existencia Regresando A su propósito Y esto Es lo que nos habla El tarot Por eso tiene Un orden perfecto Como Jaime decía Hay un inicio Y un final Pero en las lecturas Es curiosísimo Porque pues salen En desorden Y también es porque Así vamos en la vida Y el tarot nos dice A ver Hay un orden Observa como es El orden natural Y regresa A lo mejor Tus pasos Y retoma el rumbo Porque el tarot Siempre dará esa opción Sí Y muy importante Que es Es un lenguaje simbólico ¿Por qué se lee? Porque los signos Como tal Los símbolos Como tal Tienen una Un único significado Y se va agregando Otro significado Conforme va creciendo La cultura O la idiosincrasia De un pueblo O de una época Vamos a pensar Por ejemplo En la balanza La balanza Que tiene la carta De la justicia Bueno Sirve para pesar Y cómo es que pesamos Comparamos Y qué comparamos Este contra aquel Y entonces Si este pesa más O aquel pesa más Bueno pues Habrá un resultado De ese desbalance Eso no puede cambiar Y entonces ¿Qué se compara En la justicia? Pues el acto del hombre Contra la ley Universal Exacto O con la ley universal Y entonces Si están desequilibrados Algo va a pasar Y ese algo Es justamente Lo que se correlaciona Con otro símbolo Otra alegoría Y dices Bueno Si el desbalance Ocurrió En este aspecto De la existencia Entonces va a impactar En este otro De esta manera Y eso es lo que Muy probablemente Va a suceder Imagínate No imagínate Oye Y tú como ves Todo Porque como dices Tú ha habido Como muchos cambios Muy rápidos En estos últimos En esta última década Por ejemplo La televisión ¿No? Mucha gente dice La televisión va a vivir No va a vivir Ya está todo el contenido digital En YouTube En las plataformas Tal El radio Ahora ya están los podcast Tú fuiste de los primeros En creer en los podcast Hoy toda la gente Que nos está escuchando Está escuchando un podcast Y sin embargo En México todavía Se está redescubriendo Se está empezando A descubrir Lo que es el podcast ¿Cómo ves el futuro Tanto de lo que era La televisión Los medios tradicionales Como la tele Y el radio? Yo creo que En ese punto En específico Creo que México Especialmente El país México Está en una posición Geográfica Bien chingona En la que muy pocos Países están Porque tenemos Esta ventaja De que podemos ver En Estados Unidos Lo que eventualmente Se va a acabar consolidando En México Específicamente En la industria De entretenimiento Personalizándolo Yo sabía Que el podcast Hace tres años Se iba a consolidar Como un medio Muy fuerte Porque en Estados Unidos Ya se estaban consolidando Podcasts muy grandes Y no solamente Por cuestión de fe Sino por cuestión De economía O sea Eventualmente Estas plataformas En Estados Unidos Van a querer replicar Ese mismo modelo En México Entonces Tenemos como esta ventanita Al futuro En la que nos ponemos En una posición única Ahora sumado a esto Si queremos realmente Estar en la punta de lanza Podemos observar Lo que está pasando Ahorita en Estados Unidos Y eventualmente Seguramente va a pasar Eso en México Pero pues como te digo El progreso humano Funciona como un péndulo O sea La ironía está en que Pues muchas veces Estos videos de internet Eran como una antítesis A estos programas Muy largos de televisión O sea Mis primeros videos Duraban tres minutos Y ahorita estamos En una síntesis En la que agarramos Como que esta parte casera De estos videos O estos videoblogs Y lo mezclamos Con una duración De un formato Un poco más largo Y tenemos este híbrido Que son los podcasts O sea Los podcasts Es el hijo de forme Entre un blog Y un radio Y una televisión Entonces eventualmente Algo vamos a migrar Bien distinto Y lo que a mí me Yo siempre lo he dicho O sea La forma En la que comuniques Tu mensaje Es 100% negociable El fondo no O sea El fondo Las ideas que tú Estás compartiendo Eso es algo muy personal Y no creo que lo debas Prostituir Sin embargo La forma en la que lo compartes Es 100% negociable Si el día de mañana Veo que los podcasts Están muriendo Yo no tengo problema De dejar los podcasts E irme a los hologramas O no sé que salga después Entonces Es entender Esa Pues esa forma De trabajar del humano Que es Pues te gusta algo Después te caga eso Y sacas algo Completamente distinto Y luego sintetizas Y luego te acaba Cagando esa síntesis Y ya ves como un péndulo Y vuelves otra vez Con el péndulo Está buenísimo Está buenísimo Hay algo que cuando yo estaba Cuando yo empezaba a escribir Decían Es como Es como la palabra clave De cuando quieres Que se te ocurra una historia Y otra es la emoción Que está detrás ¿No? Y decían Este La palabra clave Es ¿Qué pasaría si? Y yo creo que no solamente Se aplica A algo Como escribir O a O a algo como una canción Sino en general Modelos de negocios Este Tecnología Si Y se arrancan con la pregunta ¿Qué pasaría si? ¿No? Completas la frase Y puedes crear Muchas cosas O sea Alguien algún día Se le ocurrió La televisión plasma ¿No? ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Qué pasaría si Si Los celulares No tuvieran botones? ¿No? O sea Como que Creo que es una Es una clave En general Cuando 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 estás pensando En algo que quieres Para incentivar A tu creatividad ¿No? Y siento que otra De las cosas Es la emoción Que traes detrás ¿Qué tanto Piensas tú Que la emoción Que uno trae detrás Ayuda A materializar Un proyecto creativo? No Muchísimo Digo A lo mejor Suena cliché Pero realmente Creo que El Dedicarte a algo Que te guste mucho Te blinda De los momentos Difíciles Por ejemplo Si a mí me gustan Mucho Pues a mí me gustan Mucho los podcasts Realmente Si el día de mañana Me lleva la La chingada Porque digo algo Me equivoco Y me intentan cancelar Este A lo que voy a gravitar Naturalmente Es a lo que me gusta Entonces si lo que me gusta Son los podcasts Pues independientemente De que me tope Con este bache Voy a acabar gravitando Lo mismo Cuando tú te dedicas A algo que no te guste No tienes como que Esa inclinación natural Que te va a permitir Seguirle A pesar de que Te esté yendo muy mal Entonces es como una manera De hackearte Yo soy Yo sé mucho de hackear Este Mis Mis hábitos Y mi personalidad Para ponerme Las mejores condiciones Para poder Ser algo Hacer algo bueno Entonces El Dedicarte a algo Que te gusta Precisamente Creo que es como Un blindaje natural A esos momentos difíciles Porque naturalmente Cuando estés estresado Te vas a gravitar A eso que te gusta Si lo que te gusta Digo Si lo que haces No te gusta Pues cuando te lleve O sea Cuando te vaya mal No vas a tener Esa inclinación natural Que te va a acabar favoreciendo Oye Y de los Qué razón Qué fuerte No Porque si te dedicas A lo que te gusta O sea Me decían a mí Muy seguido Mi papá Me decía Si te dedicas A lo que te gusta Hazlo Y el dinero Y el dinero Y el dinero Incluso creo yo Que cuando Obviamente El dinero es importante No me gustaría Tampoco pecar De inocente Sin embargo Cuando te dedicas A lo que te gusta El proceso Se transforma En la recompensa Lo demás Es una cereza Del pastel O sea Si a ti Te gusta Escribir Y te estás Dedicando A escribir En el momento Que estás Escribiendo Estás dedicándote A lo que te gusta O sea Esa es la recompensa Lo demás Claro que es Bienvenido Y lo prefiero Sin embargo El hecho De que estés Dedicando tu tiempo A algo que te apasiona Para mí Es la recompensa En sí Lo demás Es súper Bienvenido Y el dinero Es como oxígeno Que te permite Seguir respirando Pero el premio Está ahí El premio Está en que estás En ese proceso Que te gusta hacer Ah A ver Otra cosa Que se me hace Como que Si se te atora Algo en el diente Y estás comiendo O estás cenando Ahí en la misma cena Meterte al dedo Y sacarte Lo que tienes atorado En el diente Sí Sí Yo cuando veo eso Me dan ñañaras Sí Completamente de acuerdo Estoy Estoy de acuerdo Como que ese Como que juega trabajo ¿No? Sí Sí Yo prefiero decir Bueno Siento que tengo algo En la boca Voy al baño Me fijo en el espejo Hago buches No sé Algo Y entonces ya regreso A la mesa Pero ahí Delante de todo el mundo Sacarte algo Si no Sí Estoy de acuerdo Si lo vas a hacer Porque no tienes El mayor remedio Pues esconde poquito Con tu mano No sé Algo Ajá Sí Oye Algo que a mí me gusta Este Que sí lo hago Y que a mucha gente Pues no le parece Pues lo más Nice del mundo Pero a mí me encanta Es tomar refresco Jugo O licuado de esquina En bolsita Ay sí Yo me acabo De tomar un coco O el jugo De un coco En una bolsa Con su popote En bolsa de plástico Claro Bolsa de plástico Con popote Jordi ¿De qué estamos hablando? Y sabe muy bien O sea No pierdes O sea Digo Lo que está malo Es el plástico ¿No? Pero O sea Por el planeta Pero la neta Es que te resuelve Muy rápido Resuelve muy bien Para llevar O sea Sí, sí, sí Sobre todo Si donde estás comiendo Es una taquería Afuera Y tenían pura La chaparrita Ya sabes Estos refrescos Que son más bien Como de vidrio Ajá Te lo ponen En tu bolsa Para llevar Le hacen el nudito Ahí traes el popote Y ya Te vas caminando Estoy de acuerdo Esto que voy a decir El siguiente Puede ser por Puede ser por Este Por necesidad Económica Sí Pero la verdad Es que Pues sí Sí complica mucho A los compañeros Que están en tus laterales Y es Una cosa es Meter una bolsa De pasitas Con chocolate Al cine Una cosa es Meter En tu bolsa Unos No sé Unos manguitos Enchilados Y otra cosa Muy distinta Meter unos michotes En serio No frieguen Por favor Oye ¿Quién mete michote Al cine? Yo he olido Yo sí he olido En un cine Que de al lado Dices No chingues O sea Que están O sea Que tal ya me quedé No chingues De pago de Miguel No chingues O sea Pero Pero es que en serio Que hueles dos Dos este Dos lugares Atrás de ti Que están sacando No sé Cueritos Dorilocos Dorilocos No chingues No chingues Yo sí Yo sí Te voy a decir Que he olido En el cine Que la gente Ha sacado Que digo No puede ser La torta De milanesa Sí exacto La torta La torta De milanesa Empanizada Yo la he olido En el cine Y sabes Que es lo peor De todo Que se me antoja Esa es la realidad Que cuando He estado Porque me ha ocurrido Muchas veces Y vuelo La torta De milanesa Digo ¿Cómo no me he atrevido Yo a traer Una torta De milanesa Al cine? Sí porque el problema Es que la traen Todavía trajeran La pura milanesita Cortadita O sea Bueno Órale O con el pan La torta Y la milanesa El problema Es que trae Su aguacate Trae su chipotle Su queso fresco Su quesillo Su quesillo Su quesillo Muy bonito Dividido Y no solo Su quesillo Sino que también Trae Que ahí es donde Ya empieza el problema Su cebolla Su cebolla ¿Qué problema es la cebolla? ¿Quién mete cebolla al cine? Por favor Sí hay gente Sí hay gente Sí hay gente Sí ¿En serio? A ver Escríbanos por favor aquí Es bien importante La gente que lo está escuchando En Spotify O en iTunes O en Deezer O donde lo escuchen En Himalaya Váyanse por favor a YouTube Al capítulo de YouTube Y pónganos en los comentarios ¿Qué cosas han olido En el cine? O sea ¿Qué cosas? Bueno Porque una cosa es oler cosas de comer Y otras cosas sexuales Porque también hay quien se Quien se da sus empujones En el cine No manches Jordi Claro que no Ay claro Martita Mi vida Es que está chiquita Corazoncito No Jordi No si hay gente Que se da sus empujones Y se da sus llegues Y pues de repente Se están haciendo Su ensalada Y se les sale El aderezo ¿Sí? Y huele El aderezo Ay Jordi No Marta No nos hagamos tontos Sí Huele y huele a cloro No nos hagamos Ya lo dije yo No lo dijiste tú Sí huele a cloro Marta Ya no sé qué hacer Ay Marta Eres un adulto No me digas que no O sea Lo acabo de decir Yo lo dije primero que tú Jordi Ah tú lo dijiste Mostrando que soy Un adulto Claro Por supuesto Sí huele a cloro ¿Verdad? Sí Sí Definitivamente Muchólogos y muchólogas Por respeto a la audiencia No voy a preguntar el sabor Evidentemente Y nadie va a hablar de eso Hoy ¿Sabes qué? Que hace rato dijiste algo que me encantó Miquel Alan Y dijiste Los viajes tienen que ser parte de la canasta básica De la vida Y es cierto Porque si ustedes se fijan Es lo único O sea Tú puedes comprar un gran coche Un Ferrari Un Mustang Un Bocho Tal No te lo vas a llevar Tú puedes agarrar Y este Comprarte un departamento Una ropa Nada te vas a llevar Todo se tira Se tira la ropa Esa chamarra carísima que tenías Esos zapatos carísimos de París Que compraste Todo se tira Los audífonos Los teléfonos Todo Lo único que no se tira Es lo que has vivido Es lo único que te llevas Entonces Sí es de la canasta básica Y es de lo más importante Porque de hecho Lamentablemente mañana No sabemos si vamos a estar Vivos o no Entonces Esta esencia De lo que sí tienes Y de las cosas que hay O sea Nadie se ha quejado Haz de cuenta Nadie Nadie en la vida De repente Cuando le preguntas Ay que te gustaba Cuando eras chico Nadie te va a decir Ay mi mejor momento De la vida Fue cuando compré El Atari O cuando jugué Con el Intellivision Con el Nintendo No La gente te va a decir Fue cuando caminé Con mi papá Por el parque En tal lugar Fue un día Que mi mamá En San Miguel de Allende Nos aventamos En una En una Resbaladilla Fue el día Que vimos nubes Y nos empezó a llover Y nos terminamos Todos mojados Y estábamos afuera De una tiendita En San Cristóbal de las Casas O sea La gente Lo que recuerda Son momentos No cosas Y entonces Pero bueno Les quiero contar Cómo me fui yo De esta vacación Y es Este Bueno perdón Te interrumpí Martín Te iba a decir algo De las cosas De los momentos Y no de las cosas Y yo te cuento esta No Nada más rápido Como para hacer Énfasis en eso Justo que estabas diciendo Cuando le preguntan A la gente Mayor Incluso la gente Que está En su lecho de muerte Que te hubiera gustado Hacer más Dicen Estar con mi familia Como el número uno O sea Estar con mi familia Con la gente a la que quiero Mis amigos La gente a la que quiero O sea Esa es una Y la otra Es viajar más Esa es la otra Son las dos Que han contestado Que contesta la gente ¿No? Entonces Porque sí Porque nadie Que se va a morir Dice ¿Cómo no trabajé Un día más? Sí Nadie dice eso Es verdad O sea ¿Quién dice eso? Y nadie dice ¿Cómo no me endeudé Por el iPhone 12? Exacto ¿Cómo no ¿Cómo no tuve el iPhone 15? Nadie dice eso ¿Se dijo algo? ¿Cómo no? Sí 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 Ay perdón que te interrumpí Pero o sea Con lo que tú dices Jordi Justo esto de Marta A mí me gusta Cuando tú llegas a la casa de alguien Y ves los portarretratos O las fotos que tienen exhibidas En sus espacios Donde viven Siempre hay una foto En un viaje Siempre O sea Siempre está la foto En la Torre Eiffel La foto en la playa Porque los viajes Y más allá De decir O de presumir El lugar en el que estuve Los viajes Siempre son una excelente oportunidad Para generar recuerdos Con la gente que amas O recuerdos solo También me gustaría agregar Que sí es una realidad Que hay un sector De la población Que no se puede permitir viajar Esto por Por cuestiones económicas Y porque En Latinoamérica Vivimos en países En vías de desarrollo Donde los niveles de pobreza Son altísimos Y es una realidad Que hay gente Que desafortunadamente No puede viajar No hay forma De que incluyan Los viajes En la canasta básica Pero sí creo Que la gente Que hoy por hoy Podemos viajar Podemos abrir nuestra mente Y ver cómo funcionan Otros países Para eventualmente Poder cambiar Esa realidad Y decir Ok Si en otros países Hacen estas cosas bien ¿Por qué en mi país La brecha económica Es tan alta? ¿Por qué hay gente Tan rica? Hay gente tan pobre ¿Cómo podemos disminuir esto? Y entonces aprende Lo que haces Otros países Y lo intentas Implementar en el propio Por lo tanto El acto de viajar Puede generar cambios positivos En el lugar donde vives Eso En la gente Que hoy por hoy Podemos viajar Pero sí es una realidad Y ojalá Que esto cambie Yo creo que es labor De todos Que más y más Y más gente Tenga la opción De poder viajar Pero para eso Se necesitan cambios Muy profundos En lo político Y en lo social Que no estoy seguro De que nos toque Vivir a nosotros Claro Pero sí que cada quien Puede llevarse al extremo Cuando yo estaba Cuando yo estaba más chica Decían que cuando uno veía Una bola de fuego Pasar en el firmamento Eran las brujas Que las brujas se convertían ¿Has oído acerca de esto Uriel? Que las brujas se convierten En una bola de fuego Y pasan Pues es una leyenda Que tú escuchas Pero pues que no No le haces mucho caso Y de niñito Si te emocionas Y dices No bueno Es que es raro Estaba yo en Tabasco Con mi familia Y de repente Entró un vecino Que teníamos Que se llama Daniel Y entra a la casa Era más o menos Como las siete y media De la noche Y de repente Empieza a gritar Están pasando las brujas Están pasando las brujas Y era justo cerca De esta época Esta Pues del día de muertos Y de Halloween Y entonces Mi papá se quedó Como que sacado de onda De que Como que no entendía De qué se trataba Y mi hermana y yo Salimos corriendo Total que La gente de la calle Había ido O sea Estaba saliendo De sus casas O sea Como que se habían avisado Los unos a los otros Porque en efecto Al fondo Del otro lado De la calle Había Esto estamos hablando En Tabasco Entonces Nuestra colonia Daba como Al lado de un pantanal Así literal Y se alcanzó a ver Yo solamente Alcancé a ver Como un dejo de luz Como de la última Como de la última Pasada Pero todos Los demás vecinos Que ya llevaban Rato ahí Vieron unas bolas De fuego pasar Yo no lo vi Yo solamente vi Como el final Hagan de cuenta Entre los árboles Y me acuerdo Que yo Me quedé como Pues estaba más chiquita Y me quedé como Impresionada Pero no sabía Muy bien a bien Lo que yo había visto O no había visto Pasó el tiempo Y estando en México Para una filmación Uno de los choferes De las vanes Que te llevan De un lado a otro En el rodaje Cuando estás haciendo Una película Este de repente Me dijo Señorita que cree Me subí Y me dice Señorita que cree Que hace un rato Pasaron tres brujas Y yo le dije ¿Cómo que pasaron Tres brujas? O sea yo me imaginé Que alguien caminaba No sé O sea una cosa Si le dijiste Eran mis amigas Que venían por aquí ¿No? No, no Este Y dice No Pasaron tres brujas Fíjese que Volaron ahorita Encima de nosotros Y yo ¿Cómo que volaron? ¿De qué habla? Dice Sí Unas bolas de fuego Que pasan Y que cuenta la leyenda Que esas son brujas Me quedé yo estupefacta Porque dije No puede ser Cuando yo estaba chiquita Vimos una cosa Así nosotros Este En la colonia Donde yo vivía Entonces ¿Tú has escuchado De esto Uriel? ¿Y qué nos puedes contar De esto? Sí A mí se me hace Súper interesante El tema de las brujas Sé que hay mucha gente A la que no le da tanto miedo A mí sí Y una de las variaciones Que se podría decir Más populares Es el de verlas Como estas bolas de fuego Pero de verdad O sea Yo tengo gente De mucha confianza Que me jura Haber visto Bolas de fuego Que no tienen Ninguna explicación Y que se mueven No este Digo No como si fuera un globo O algo así Sino Como si fueran conscientes Y regresan Y se van Y digo Hay otras versiones De brujas Que también me dan miedo Como las que se pueden Convertir en animales Pero la que yo Más conozco La que Muchísima gente Asegura haber visto Es la de las Bolas de fuego Oye Como que a la gente Aquí en México Es muy normal Que alguien se autonombre Bruja No que se autonombre Sino más bien Que sea bruja Y que Se dedique A hacer trabajos A hacer amarres A hacer Pues brujería Ya sea blanca O negra Pero Si es impactante Cuando Tu te encuentras Yo tengo unos amigos Muy conocidos Que en algún momento Incluso son famosos Que tenían una chica De servicio Y las cosas empezaron A salir mal Y mal Y mal En la casa Y el día Que se fue La chica de servicio Ellos Se metieron al cuarto Y habían encontrado Cosas con sus fotos Con las fotos De los dos señores Este Amarradas Y Con No se Miel O no se Que cosa Que sustancia Le habían hecho También me enteré De unas personas Que Les pusieron cosas En el coche Entonces que les metieron Adentro del coche Adentro de la De la máquina Del coche Bolsas Con pedazos De animales Adentro de las En las bolsas O sea No se Inclusive cuando Nunca les ha pasado Llegar y pasar Al lado de una casa Aquí en México Sucede Sé que hay gente Que nos escucha En muchas partes del mundo Pero que de repente Pases al lado De una casa O de una puerta Y veas que alguien Les dejó una figura Con sal Afuera de la casa Este Una figura Un círculo Un No se Una cruz O sea Porque la pregunta Siempre será ¿No? ¿Crees o no crees En la brujería? Bueno en ese aspecto Y la mayoría Y la mayoría de la gente Dice Tengo respeto ¿No? En tu caso Por ejemplo Uriel ¿Qué opinas De la brujería? ¿Crees o no crees? Pues yo me intento Mantener escéptico De todo Pero por ejemplo Si creo En las vibras Y en la vibra De la gente Y aunque no creas En la brujería O sea Que alguien esté Utilizando Tierra de panteón O animales muertos O lo que sea Para intentar Afectar a otra persona O sea 100% Tiene que tener Algún efecto Y así Así de escéptico Como soy Cuando de repente Me ha tocado andar Caminando por el bosque Grabando O algo así Y te encuentras Con algo O con estas zonas Donde hay muchos trabajos Como que utiliza La gente Para ir ahí O sea De verdad Es una sensación Muy fuerte Y de Una negatividad Tremenda Claro ¿Tú qué opinas Martita? Yo ¿Sabes qué? Que le tengo igual Como mucho respeto Y como de lejitos Porque sí Este Conozco una persona Que le pasó Que de repente Un día afuera de su casa Encontró como unas patas De una gallina De cabeza Enterradas en su jardín Y entonces fue así ¿De qué es eso? ¿No? Y se empezó a acercar Y cuando empezó a desenterrar Era la mitad de la gallina O sea El cuerpo como No degollado de la cabeza Sino de la mitad de la cabeza Al revés Y de cabeza Y a partir de ahí Le empezaron a pasar a ella Muchas cosas Entonces Yo sí creo Que hay que Tener muchísimo cuidado Y yo así como que Ahora sí que Como dice mi mamá Me pongo mi escapulario Y me persino ¿Ya sabes? O sea Porque a mí sí Sí me da miedo O sea Hay que tenerle muchísimo Pues de lejos ¿No? Yo creo que toda la gente Que decimos Mira yo respeto Yo respeto El mar La palabra respeto Significa Sí me da miedo O sea Sí creo Pero tampoco lo quiero Aceptar tan abiertamente Porque como que Quiero dejar Quiero que en mí Haya un dejo De posibilidad De que no sea cierto ¿Me explicó? Yo creo por ejemplo Mucho en la sugestión Yo creo que mucho Que cuando una persona Se entera De que le están haciendo algo Tu sugestión Y tu energía Cambia No estoy diciendo Que no creen la brujería Porque inclusive Yo conozco varios brujos Muy muy cañones Y me han dicho Toda la vida Oye tú estás protegido Yo te protejo Y el día que tengas tal rollo O sea Y gente que dices Guau que densidad Me explico que sí Se siente La vibra ¿No? A mí me tocó una vez Una persona Que yo llegué a una casa De unos conocidos Y de repente Llegué y me paré De esas veces Que ya tienes como confianza Abro el El refri Para agarrar algo Y de repente Abro el congelador Me confundí De esos refrigeradores Que no sabes Cuál es el refri Y cuál es el congelador Y abro Y en el congelador Tenían la foto De dos personas Entonces como Tener la foto De alguien Adentro de un congelador ¿Por qué? ¿Qué le estás deseando A esa persona? Estaban congelando Esa relación Que eso dicen Que si pones Dos fotos De dos personas O quieres que a alguien Se le enfríe el corazón Ay no, no, no Qué miedo Ay no Está Está cañón ¿No? Oye Las dudas Un saludo A todos los brujas Y brujas de México Así como a la muñequita De Marta Hola Somos buena onda No, pero sí Es delicado Ese rollo Yo también creo Que hay que tener Mucho cuidado Desde tus conocimientos Georgette ¿Quién es Dios? O sea Si existe un Dios O existe la persona De que no existiera Un Dios Hay un creador Él es uno No es divisible No hay dualidad En él Somos realmente Un espejo De conciencia divina Y en el gran E inmenso amor Que nos tiene Pues podríamos decir Que es un ser Ilimitado Pero un ser ilimitado Tiene la capacidad De poder Ser limitado Entonces En el momento Que tú tomas Conciencia de él Él toma Conciencia de ti Y en ese momento Es Podríamos decirlo Lo decía Uno de los maestros Es Somos un espejo De la conciencia divina ¿Por qué? Porque un día Como nada más Para que hayan dos Para que hayan dos Pues se necesita Una cosa Y él Es solo uno No es divisible Entonces Se tuvo que ver En un espejo Y al verse En el espejo Tomó cuenta Tomó cuenta De sí mismo Entonces Justamente Él Mientras Éramos esas Conciencias Ilimitadas No nos sentíamos Finitos Y cuando Nosotros Nos hacíamos Esta pregunta De dónde Estaba él Pues veíamos Que también había Una conciencia Limitada Porque no podíamos Conectarnos con él O sea Porque es como esto Quiero un Un 800 al más allá Quiero un 800 Con la conciencia universal Y no existe Pero cuando éramos Seres de luz Inmediatamente Con Una Con telepatía Te Te comunicabas Entonces Esto que me decía Jordi De que creaba mundos Y Justamente los creaba Y los destruía Porque estaba Experimentando Y entonces Hace A este hombre Que Fue Adam Y que fue perfecto Pero Antes de eso Hizo un mundo Y ese mundo Que Él creó Era un mundo Que Literal Fue Devorado Y apostaba Solo Por lo que era La tecnología Y la ciencia O sea Negaba La existencia Del creador Entonces este mundo Que negaba La existencia Del creador Que apostaba Por la tecnología Y creció Tanto 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 A nivel Tecnológico Y de ciencia Que Se olvidaron De pensar En una Conciencia Divina Entonces Dios Destruye eso Y ya Pasó Viene Adam Y viene Eva O Java Viene esa historia Entonces Todo era maravilloso En el jardín Del Edén Sin embargo Pues ellos Estaban No condicionados Pero se les había Dicho Que no No podían Comer Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal O sea Podían ir Al árbol De la vida Que son dos cosas Distintas Pero no podían Ir al árbol Del conocimiento Del bien Y el mal Entonces Todo lo que es El tema De la creación Está relacionado Con el pecado Original Y precisamente Aquí surge Que Eva Es seducida Por lo que Llamamos Serpiente Pero en realidad La serpiente No es otra cosa Que los desechos Porque se acuerdan Que les dije Que cualquier cosa Que Dios crea Aunque la destruya Queda una chispa De lo que él creó De esa bondad Que hubo Bueno Esto que se llama La serpiente Es el mundo anterior Al nuestro Al que se le dijo La serpiente Son los residuos Que quedó De ese mundo Donde todo evolucionó De una manera Tecnócrata Este Y tecnológica Que Que pasó Pues que les dijo Dios No se acerquen A este residuo Porque es dañino Y por eso Lo había Lo había destruido Y había destruido A toda su genealogía Entonces Ese Perdón Otra vez Pregunta Todo esto Todo esto Tiene que ver O hace sentido En todas las religiones O desde ¿Qué punto Estás hablando? Bueno En realidad Esto Son códigos Que están En En la Biblia Vámonos Prácticamente A la Torah Y también están En el Talmud Hay mucho de esto Escrito Pero en la Torah Que es La parte de la Biblia El Pentateuco Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Es donde está escrito esto Obviamente Hay muchas traducciones Sin embargo Pues creo que lo más Genuino sería Leerlo en hebreo ¿Por qué? Porque Las letras hebreas Y esto es bien interesante Decirlo Son códigos de conciencia divina O son recipientes De conciencia divina No son grafías Como la A La B La C Hasta la Z Son códigos Entonces Por ejemplo Estos códigos Fueron los que Dios O el que el creador Utilizó Para crear el mundo Que conocemos hoy En realidad Son Códigos De altísima vibración Que él nos da Para poder nosotros Crear De hecho Si lo ven Saben que El alfabeto Hebreo Se lee De derecha a izquierda ¿Y por qué se lee De derecha a izquierda? Porque Lo que nosotros Estamos Viendo aquí O sea Nuestra realidad aquí Arriba es Al revés Entonces Por eso empezamos De derecha a izquierda Entonces Justamente Ya cuando Pasó este tema Del pecado Fue que Eva Procreó Con La serpiente Un hijo Y este hijo Al que todos creemos Que es de Eva Y de Adán Es hijo de la serpiente Y de Eva Que es Caín ¿Sí? Él es hijo de la serpiente Él es un humanoide ¿No? ¿Por qué? Porque venía de otro mundo Y que Espérense Porque luego Yo me hago bolas Entre Caín y Abel Pero Caín es el que mató a Abel Sí, sí, sí ¿Cierto? Cierto En la historia Entonces A mí me pasa lo mismito Con Guisín y Yandel No huico bien No huico bien Cuál es cuál Y ahora Mau y Ricky Me la complican Horrendo Pero bueno Beto y Enrique La guayaba La tostada Tituca y Petaca A ver Oye ¿Quién es quién? Oye Pero ok Entonces perfecto Entonces ahí El hijo Es Caín De Eva Y de la serpiente O de la maldita De la serpiente O de este demonio Que se llama Samael Es un demonio Que se llama Samael Y solo Pues por hacerlo De alguna manera Más fácil Pero en realidad Este nombre No se debería de pronunciar Porque es una entidad Negativa Y Cuando Adam se entera De esto Él Deja a Eva Durante 130 años No vive con ella De los De los mil años De su existencia 130 años No vive con Eva Y entonces Él Tiene Una relación También Con alguien De esa genealogía Con la esposa De la serpiente ¿Sí? Y la esposa De la serpiente Es Lilith Entonces Empieza Eso Yo había escuchado La teoría de Lilith Y se me hace Bastante interesante Entonces Pues tiene una relación Con esa genealogía De los seres Que La conciencia universal O Dios destruyó Y eso A eso se le llama Tener relaciones Promiscuas Que es lo que viene De almas malvadas O sea Vienen de un abanico De almas Que son malas Porque Justamente Pues La serpiente También Era promiscua Y trajo un alma Malvada Entonces Cuando Adam Que se entera de esto Y tiene otro hijo En la relación con Lilith Vienen hijos Del residuo De esos mundos Entonces Pues ¿Qué pasó? Se hizo Una Tremenda Desorganización Porque De alguna manera Ya estos hijos Que estaban Pues vamos a decir Programados Para venir De manera tranquila Y que ellos Iban a tener De su genealogía Ya no vinieron Sin embargo Pasa el tiempo Se perdonan Y Tienen un hijo Ellos dos Que fue O sea Tienen a Abel Entonces Abel Lo mata Caín Pero no eran Hermanos Del mismo padre Y de la misma madre O sea Lo mata Y entonces Cuando Dios se da cuenta De lo que ellos Hacen Con esto del árbol Del conocimiento El bien y el mal Porque fueron A tener hijos Con las almas De un árbol Equivocado O sea Proquearán con almas Que no tenían Que haber traído Porque estos Porque estos eran Como gigantes Y eran Otro tipo De humanoides Que no tenían Nada que ver Entonces les dijo Ok Yo les había dado La oportunidad De tener La capacidad De traer Almas Puras Pero como Ustedes no lo quisieron Les voy a dar Un cuerpo físico En este momento Ya no van a ser Un cuerpo de luz Van a ser Un cuerpo físico Y eso que nosotros Concebimos Como la costilla Lo que tenía Realmente en la costilla Adán era Alilith Y se la sacó De ahí Entonces cuando Rellena esta costilla Es realmente Cuando le da Un cuerpo físico Como el que tenemos El día de hoy Entonces Al tener un cuerpo Como el que tenemos El día de hoy No podíamos vivir En el paraíso O sea No podíamos vivir En el ganede Teníamos que vivir En un mundo O sea Porque ya teníamos Otra Otra densidad Otra densidad Teníamos Otras Capacidades Diferentes Y de alguna manera Pues teníamos Que ir al mundo Que nos correspondía Entonces A partir de ahí Creó el universo Tal y como lo conocemos Las estrellas Los planetas Y ese Cuerpo físico ¿No? Entonces Un cuerpo físico Que le dio A ellos Para que vinieran Pues de alguna manera A poder experimentar El placer físico ¿Y por qué digo El placer físico Entre comillas No porque sea malo ¿No? Pero El placer Que tenían A nivel espiritual De traer almas puras Es total Y absolutamente Diferente Al de traer Almas a través De un cuerpo físico Y que muchas veces Conectas almas De otros árboles De otras genealogías Y eso tiene mucho Que ver Cuando te preguntas ¿En qué padre Estuvo mi cuerpo? ¿En qué madre Estuvo mi cuerpo? O sea Tiene que ver Que haya personas O almas Que no son muy buenas Que no son Generosas Entonces Eso realmente Pues es Lo que sucedió Que te manda acá Y hubo varias generaciones Que volvieron a encarnar Esas almas malas Que venían De la serpiente Y hubo Pues Bastantes Destruyó la generación De Noé La de la torre De Babel La de Sodoma Y Gomorra Y destruyó también La de Egipto ¿Por qué? Porque se volvieron a encarnar Y se volvieron a encarnar Y son almas Que venían de híbridos Entonces Estas almas Que venían de híbridos Pues son En realidad Estas almas Que venían Producto De un pecado Que se cometió En el jardín Del Edén Al acercarse A ese árbol Oye Yo te quería preguntar ¿Por qué En este momento Te voy a dar Mi Yo Yo empecé a meditar Hace No sé Cinco años He ido aprendiendo Poco a poco De esto Yo era un cuate Siempre trabajando Nada más Siempre viviendo Muy para afuera Para decirlo De alguna manera Y ahora Estoy descubriendo Esto de vivir Hacia adentro Y me está encantando Pero veo Como dicen Como estamos diciendo Tanto Marta Como tú Y yo De que pues hay mucha gente Que está haciéndolo Es que ¿Por qué ahorita? Además de que Lo dijeron antes Que iba a llegar En este momento Si no Es necesario O sea Porque el planeta Se está acabando Porque nosotros Nos estamos destruyendo Porque existe algo Como el coronavirus Que nunca había pasado Una Una Este Una pandemia A nivel mundial De este tamaño Porque ya estamos Porque ya estamos Muy materialistas Toda la humanidad ¿Por qué está llegando Ahorita esta Concientización Y estas ganas De ascender? ¿Por qué? Ay bueno Lo que primero Me nace Como decirte Es que Parte de nuestra Verdadera naturaleza Es como esta unidad ¿No? Entonces No sé si han escuchado También sobre las dimensiones Y que hay diferentes dimensiones Y hay 22 Perdón Dimensiones Que existen ¿No? Y que ahora Como en la humanidad Estamos integrando O estamos aprendiendo Sobre la quinta dimensión Y la dimensión A la que estamos llamados Es a la primera O a la unidad A vivirla En esta dimensión De la forma Esta dimensión De la materia De lo físico ¿Esa qué sería? ¿La primera dimensión? La tercera dimensión Es la de lo físico La tercera La tercera dimensión Es la de lo físico La de la materia Perdón que pregunte Porque ahí sí No sé nada de esto ¿Cuál es la cuarta Y cuál es la quinta? ¿Y yo cuál es la primera Y cuál es la segunda? Sí, ahora sí que ve Del uno al cinco La primera dimensión Es como la dimensión Del origen ¿No? Es la dimensión De Dios Y está en espejeo Con la veintidós Que es como la dimensión De Dios ¿No? Entonces el uno Al veintidós No nos vamos a ir Hasta el veintidós Pero del uno al cinco ¿No? Luego está la dos Que es la parte De la dualidad No es esta parte De la sombra Y de la luz Bueno, malo Arriba, abajo Toda esta parte Como de dos ¿No? Y es algo que nosotros Vivimos mucho En la tercera dimensión La tercera dimensión Es la tierra Está como O estaba Porque está En esa transición Regida Por la dimensión De la materia ¿No? Entonces tú encarnas Como alma Como conciencia En un cuerpo físico Entonces es como También una parte De la separación De la dualidad Y también como De todas estas partes De pensamientos Creencias Y entonces yo soy yo Y tú eres tú Dependiendo de qué personalidad Yo empiece a crear A través del tiempo Y empezamos como A hacer estos juegos En esta dimensión Para aprender Quiénes somos Para regresar a la unidad Regresar al amor ¿No? Pero todo es un ciclo ¿No? Es un ciclo que parte De la conciencia Y esto me encanta Ahorita me acordé de eso ¿No? Como parte de Dios Del Padre Del Universo Como tú le quieras llamar ¿No? Parte de eso Y tú bajas Y te empiezas a experimentar En diferentes dimensiones Pero siempre para regresar A la fuente Y eso es lo que estamos haciendo ¿No? Entonces Es como toda una Toda una experiencia Literal Estar aquí De hecho estar En Gaia En la Tierra Es como Por estar en este En este lugar En encarnar en la Tierra Porque estar en la forma Es algo bien interesante ¿No? O sea Porque realmente No es lo Pues el origen ¿No? Y luego está La Cuarta Dimensión La Cuarta Dimensión Le podemos decir Que es como La parte Es que Pues como el purgatorio ¿No? Claro Como la parte Como Donde está como Todo lo astral Y puede ser Y puede ser que Hay muchas personas En la Tercera Dimensión No es que Si estás en otra dimensión Y estás en otra parte Las vives todas En la Tierra ¿Ok? No son niveles tampoco Todas las estás Integrando al mismo tiempo Entonces La Cuarta Dimensión Pues esa parte Del purgatorio ¿No? Entonces podemos ver A mucha gente Que está en un purgatorio ¿No? Como repitiendo Muchos patrones Este En el sufrimiento ¿No? Este Como anclado A esta parte De la De la historia Que te cuentas En tu vida ¿No? Una pregunta La Cuarta Dimensión Que decías Es como si Fueron purgatorios Estamos hablando De En esta vida O sea En esta vida De carne y hueso Como si estuviéramos Viviendo un purgatorio Y que estás repitiendo Patrones De los cuales No has salido Ok Ok Ya estoy entendiendo Y yo tengo otra pregunta Perdón Y entonces Hay personas Que están En la tercera Dimensión Y hay otros Que están En la cuarta Al mismo tiempo Porque son muy Están integrados Todos Y hay otros Que son muy materiales Y están en la tres Y otros Que son muy espirituales Y están en la dos Así O todos estamos en una Y al lado Hay otras Otras dimensiones Que no vemos Las dimensiones Se expresan Sin tiempo Y sin espacio Entonces siempre Estás experimentando Todas las dimensiones Al mismo tiempo Ok Ok Perdón Por ejemplo No sé si vieron Si vieron la serie Stranger Things Pero se acuerdan Que había un upside down O sea como Otro lugar Paralelo Dentro del mismo lugar Dentro de la misma historia Pero que nadie Vemos Existe eso Tiene algo que ver Con lo que estás diciendo O no Sí Está muy cañón Porque aparte De hecho Hay veces O sea Hablando ya de los registros Por ejemplo Los registros akashicos Es como esa gran matriz De información ¿No? Donde está toda la información De todo Todo Del sol De la luna De la tierra De cada uno de nosotros ¿No? O sea Información de la creación Del universo De las almas Si hay otras vidas En otros planetas Estaría ahí En los registros akashicos Wow Ok Es una matriz De información Es una matriz cuántica A ver Ahora les vamos a empezar A platicar Vamos a hablar De cómo Mejorar la autoestima Cómo hemos ido mejorando Nosotros nuestros problemas Que hemos visto Qué tácticas Situaciones Qué cosas creemos Que le puede ayudar A la gente Para que Pues para que este episodio Se haga redondito Con También con Claro Con lo que queremos Que todo el mundo sepa ¿No? Sí Con respuestas Por ejemplo Este Una que creo que Es súper importante En general Es todo el mundo Habla de las metas Ponte metas Ponte metas Yo más bien digo Ponte metas súper realistas Muy realistas O sea Metas que puedas sentir Que vas a lograr alcanzar Entonces Si primero dices Este Por ejemplo No Es que yo quiero tener El restaurante más Fregón de Guadalajara Espérate tantito Cálmate Cálmate No tienes todavía Ni siquiera Vende sándwiches En la escuela Espérate A ver Metas realistas Bueno Ve primero Por la primera parte ¿No? Claro La primera parte A ver A lo mejor No es A lo mejor Tienes Un Quieres un localito Ah ok De qué tamaño De qué tamaño De qué tamaño está el localito No De seis por nueve Ok Ok ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué voy a cocinar? ¿Van a ser tacos? Van a ser tacos Ok Venga ¿Qué tacos? Entonces ¿Qué necesito? Un taquero Entonces ¿Qué necesito? Oye De repente En una de esas Ya a largo plazo Abriste ese localito Le fue súper bien Al local de al lado Resulta que Te están rentando También el de al lado Y entonces Tú empiezas a crecer Y en algún momento Después de varios años Resulta que se vuelve La mejor taquería Que había En toda esa zona De Guadalajara No manches Lo lograste Pero si desde el principio Arrancas con una meta Muy grande Te vas a asustar Tú mismo Tú mismo Te vas a sentir Que va a ser imposible Lograrlo Entonces Tienes que ponerte Metas un poco Más realistas Y más Más Pues sí Como más alcanzables Completamente de acuerdo ¿No? Completamente de acuerdo Mira Hay varias cosas Bien interesantes Que ayudan a poder Mejorar la autoestima Primero Dejarte De machacarte ¿No? O sea Tenemos que ser realistas Tanto con Tanto con las virtudes Que tienes Como con los defectos O sea No todo el mundo Tiene puras virtudes Nadie 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 Ni a quien veas Nadie tiene puras virtudes Ni tampoco nadie Tiene puros defectos O sea No somos perfectos Entonces Si tú te ubicas ¿Quién eres? ¿Qué tienes? O sea Sí Soy malo Jordi Soy malo Para las matemáticas Hice el ridículo Más grande De México En Big Brother No pude contar Hasta cinco En ocho minutos Sí Ok Soy pésimo Para los números Soy pésimo Para esas cosas Pero soy bueno Para otras cosas O sea Cuando tú te aceptas A ti Lo bueno O sea Acéptate lo malo Pero también Acéptate lo bueno Yo tengo un Un ejercicio Que súper funciona Y ahorita les voy a recomendar Un libro En el que hablo De muchísima autoestima De muchas de las cosas Que estoy diciendo Ahorita Que estamos diciendo Este Que digo Escribe Este En una hoja Así eh Escribe Cuarenta virtudes Que tienes Es decir Cuarenta Sí Cuarenta O sea Muchísimas Sí O treinta Ya si quieres mínimo Pero escribe treinta Te vas a sorprender A ver Este Porque entonces Empiezas a escribir Y dices Ok Soy una persona tierna Soy una persona trabajadora Soy una persona Bueno Soy impuntual Pero soy Este Muy bueno Para ser equipo Compartida Soy compartido Bueno Soy bien egoísta Bueno Digamos que no eras compartido Pero es Bueno Soy enojón Y gritón Pero soy Muy comprometido O sea Cuando ves las cosas buenas Que tiene Te ayuda a hacerte Una radiografía Y sobre todo Por escrito Porque cuando tú escribes Y lo ves por escrito Y tú lo escribiste con tu puño y letra Tu cerebro trabaja distinto Y dice Ah claro Sí soy esto Y cuando encuentran 25 cosas Y puedes decir Soy Soy limpio Y me gusta lavarme las manos Soy Este Respetuoso Cuando tengo gripa Siempre me volteo Hasta esas cosas Todo Pero encuentra 40 Porque normalmente encontramos Porque si te digo Pon defectos Van a ver cuántos van a encontrar O sea Es busca los buenos Claro No Tiene que ser lo bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Eso Este Yo fíjate que Hay el ejercicio Que ahorita lo hablé un poco Porque se lo puse a Cori Pero es súper importante Los primeros 5 minutos De la mañana Cuando te levantas Y los últimos 5 o 10 minutos Antes de dormirte Nuestro cerebro Entra Está en una En una frecuencia Ahorita no me acuerdo Pero va en Hertz En una frecuencia Se llaman Alta Beta Teta Gamma Así Pero estás en una frecuencia En donde eres programable Literalmente eres programable Entonces por eso Yo nunca recomiendo Que antes de dormirse La gente vea noticias Porque todas esas Te están programando Para el miedo Antes de dormir Y justo te dormes Y entonces entras En esa frecuencia El chiste es que Si tú te despiertas En la mañana Esa lista Que dijiste tú Jordi La haces ¿Qué eres? ¿Cuáles son tus virtudes? Soy esto Soy el otro Soy aquello Ok Venga Y luego Yo le agregaría Además Que escribieras Las cosas Que quieres lograr Acuérdate Estas metas Como a corto plazo Me encanta Si tú las agregas Es padrísimo Si tú las agregas Y dices Y las tienes que agregar No así No tienes que decir Voy a abrir una cafetería Sino que tienes que decir Me siento muy emocionada Porque tengo mi cafetería ¿No? Punto ¿No? Una cafetería O una tortería O una O un este Programa de radio O un Soy youtuber ¿No? Lo que sea que quieras Entonces tienes que Tienes que hacer muy bien Estas frases Porque tienes que estar Estar pegadas A las emociones Porque el magneto Más grande Que tenemos nosotros De nuestro cuerpo Es las emociones Entonces Esta frecuencia En la que amanece Uno en la mañana Y en la que uno Se va a dormir Es una frecuencia Que se llama alfa Y entonces ahí es Donde uno puede programarse Entonces dices Estoy muy emocionada Porque mi programa De youtube Tiene mil suscriptores Y entonces Y agregas otras cosas Estoy muy emocionada Estoy muy contenta Porque tengo Una relación Padrísima Con mi marido Estoy feliz Porque logramos Ahorrar Para irnos De vacaciones A Cancún Estoy Y así Entonces tú te despiertas En la mañana Dices lo que soy Que es lo que decías tú Jordi Y luego le agregas Lo que Lo que estás Estoy emocionada Estoy feliz Estoy contenta Pegado a los logros De verdad Es que funciona Como por arte de magia Lo haces en la mañana Lo haces en la noche Y tú vas a empezar a ver Cómo es que tu vida Va a empezar a cambiar Y cómo te vas a empezar A comportar Más Como todas esas cosas Que dices que eres Y por lo tanto Vas a empezar a acercar más Las realidades Y los sueños Que quieres tener Me encanta A mí me fascina Hacer ese ejercicio Y de hecho Lo voy a hacer otra vez Este año Yo también Yo también Te estaba poniendo mucha atención Y este Dije Dije No lo voy a volver a hacer Y voy a seguir bien Las instrucciones Voy a escuchar Nuestro propio podcast Para volver Para seguir bien Las instrucciones Oigan Saben también que Hay mucha gente Yo pocas cosas odio En mi vida Para ser sincero Pero una de las que odio Son los matasueños Esa gente que está Al lado de ti Siempre diciéndote No, no puedes Que dices Ay, quiero ser un gran administrador Primero aprende a arreglar Tus cajones Güey O ay, quiero viajar Por todo el mundo Primero que te den la vista gringa Güey Que van tres intentos Y siempre te rebotan O sea Esa gente que te está Siempre mate Y mate Y mate El sueño Diciéndote que no puedes Y les voy a decir algo Que es bien cañón Y es que La gente que te está matando El sueño Lo hace por dos cosas Una Porque él Esa persona Generalmente Te ve en el mismo nivel A ti Que esa persona Y entonces Esa persona es tan huevona Que prefiere matarte el sueño Que intentar hacerlo él O intentar hacerlo ella Si tú dices Ay, quiero estudiar en tal lugar En Harvard O quiero estudiar en tal escuela O quiero estudiar en la UNAM Quiero estudiar, no sé, donde sea Ay, cómo crees ¿Sabes cuánta gente aplica para la UNAM? ¿Sabes cuánta gente tal, tal? Entonces Porque para él es más fácil Convencerte de que no puedes A intentar Él aplicar para la UNAM Qué razón tienes Y a veces esto te puede pasar En tu misma familia Claro Eso es lo perro A tu propio hermano A tu propia hermana Diciéndose tipos de cosas Exacto También está interesante Poner atención Y que cuando te lo digan Tú quizás contestar Bueno, esa es tu historia La mía la estoy escribiendo yo Exacto O sea Exactamente Punto ¿No? Y a lo mejor es a la persona decir Uy, ¿no? Qué sensible Ah, ahora resulta Pues que se te resbale Claro Sí, ahora resulta Ok, está bien Pero yo estoy siendo El diseñador de mi propia vida Claro Si no eres tú el diseñador De tu propia vida ¿Quién la vas a enseñar? Claro Aléjate de la gente Que te diga que no puedes en algo O sea, si eres tu papá o tu mamá Pues no te puedes alejar Nada más no les creas No lo hacen por mala onda Seguramente a ellos Los educaron igual sus papás Pero no les creas Exacto O sea, no les creas O a ellos les fue mal también Claro Hay gente que te hace esas cosas Porque ellos tuvieron sueños parecidos también Y entonces si tú empiezas a lograrlos Ellos se van a sentir muy mal Fíjate qué fuerte, ¿no? Sí, es fuerte Porque es entre familia Pero así pasa Pero así pasa Claro O sea, hay celos hasta entre familia Eso pasa muchas veces Sí, porque a veces son celos que no controlas Pero... Y la otra ¿Sabes cuál es la otra razón Por la que una persona Que te está friegue y friegue Diciendo que no puedes Que no puedes Que te dedica un año completo Para decirte que no puedes ¿Sabes cuál es la otra razón? Además de que la primera Es porque no quiere quedarse solo Porque sabe que puedes ¿Cuál? Porque si no supiera que puedes ¿Para qué te chinga durante un año? ¿Para qué pierde tiempo contigo un año? ¿Para qué? Si tú me dices Ah, yo quiero estudiar en Harvard Y yo no tengo ni la mínima posibilidad Te digo Ah, sí, órale, güey, va Ya ni te dedico un segundo Pero te estoy Dale y dale No puedes, no puedes, no puedes, no puedes Porque por favor no puedas Porque yo no lo quiero intentar Te voy a perder a lo mejor Ajá Hay gente eso En relaciones Con novios y novias y así O esposos o esposas Incluso, ¿no? Hay muchísimos maridos Que a las esposas les dicen No, no, no Oye, es que sí Fíjate que a mí se me ocurre Poner este negocito Dice la esposa No, 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 no Esto va a ser muy difícil Te va a quitar mucho tiempo Qué cosa tan fea Que no sé qué Y qué fuerte Porque a lo mejor Ella sí verdaderamente Se sentiría gozando Su vida Claro Que ella está escribiendo Y que está realizando Y eso a lo mejor Al marido le crea Una especie como de Ay, chin Ya va a tener su dinerito Y no la va a poder Controlar igual No la voy a poder Controlar igual O no vaya a ser que No, este Si le gusta la artisteada Le llegue uno Más guapo que yo Y me la quite O sea, uno no sabe No vaya a conocer Al Jordi No vaya a conocer Al Jordi Rosado, ¿no? Exacto Y entonces me la baja, ¿no? Sí Oye Depende Si está rapado o no, Jordi Exactamente Dependerá de eso Oye Otra cosa importante Empieza a pensar Positivo O sea, cambia tus pensamientos De el no puedo Así El no puedo Por el voy a intentarlo Ah, como tu libro Ajá Como tu libro Como mi libro Sí, háblanos de tu libro Por favor Sí, ahorita les voy a decir Mira, cambia el no puedo Por el voy a intentarlo Por el voy a tener éxito Por el me va a ir bien Parece Este, muy típico Pero te los prometo Que empieza a cambiar Como decía ahorita Martita O sea, cambia todo ese rollo ¿No? Otra cosa que para mí Es muy importante Es no te compares No te compares con nadie Porque sabes que Nadie tiene la misma historia Que tú Nadie tuvo la misma situación Ni vivió en el mismo lugar Ni tuvo las mismas Este, posiblemente Diferencias O sea De repente vemos a alguien Y es Ay, no manches Qué exitosa es O qué exitoso es Sí, y cuál fue tu historia Quizá a ti te costó más trabajo Quizá a ti No tenían en la mañana Perdón, en la mañana No tenían cuando era chico Para pagar la escuela Quizá este A ti te tocó vivir En una familia Con violencia familiar O sea Cada quien tiene Diferentes situaciones Les voy a contar un ejemplo Que me da un poquito de pena Pero es la neta Y un día me pasó Yo amo las casas Amo las casas O sea Así como muchos hombres Aman los coches Y quieren el coche Así más increíble Yo amo las casas Entonces yo Cada vez que voy A una casa increíble Así se me cae la baba No así Porque es mi máximo Y este Y entonces un día Vi una casa así De un amigo Y era como No miren Y esto y tal Y tal Y tal Y así de wow Y la verdad Salí con tantita envidia O sea Y de la mala Ahí sí no puedo decir Que de la buena Y luego fui a casa De otros amigos De ese mismo grupo De amigos Y no tal Y mi casa Ahí presumiendo la casa Y yo así Madres No está increíble Y salí Otra vez Con un poquito Más de envidia Y entonces Lo platiqué Con mi psicólogo Dije oye Me siento mal Por sentir envidia Por esto Y esto Y esto Y esto Y yo es que no manches Es que además Ellos son de mi misma generación De la escuela Y les fue mucho mejor Que a mí Y tal Y entonces agarró Y me encantó Porque me dijo eso Me dijo ¿Y por qué te estás comparando Con esta persona? Y yo Pues porque estudiamos En la misma escuela Y yo Me dijo Qué chistoso estás Me dice Pero tu historia No es la misma Me dice Te voy a hacer una pregunta ¿Dónde empezó esa persona Y dónde empezaste tú? O sea ¿Dónde empezaron la carrera? Es como si tú Me empiezas a platicar De una carrera De mil metros planos Y la otra persona Empezó En el metro 500 Y tú En el menos 40 Entonces me pregunto ¿Quién es más exitoso? O sea Si estamos hablando De exitos Si estamos hablando De exitos ¿Quién es más exitoso? Porque le digo Porque me preguntó Y me dijo ¿Y qué tal? ¿A él cómo le fue? No, le digo Pues muy bien Tiene unos papás ¿Y cómo se llaman sus papás? No, pues increíble Se llaman muy bien Tenía una familia muy linda Ah, qué padre ¿Y qué hizo el chico? No, pues lo mandaron A estudiar a Estados Unidos ¿Y qué hacía el abuelo? No, pues el abuelo Tenía una compañía gigante Ah, perfecto A ver, y cuéntame de ti ¿Cómo te fue a ti, Jordi? No, pues yo Mis papás Siempre se estuvieron divorciando Se pelearon Ah, ¿y a tu papá? ¿Cómo le iba? No, pues mi papá Tenía problemas de alcoholismo Y tomaba todos los días Y llegaba en la noche A gritar en la casa Ah, perfecto ¿Y cómo le sirve económicamente? No, pues terrible Tal, tal Ah, tal, tal Y me dice Ah, me dice Bueno, vete y piénsalo en tu casa Y dime ¿Quién le ha chico? O sea, ¿quién ha logrado más? Y eso si fuera competencia Porque no lo es Claro No es competencia Pero no te vuelvas Mejor, no te vuelvas a comparar con nadie Porque nadie tiene la misma historia Claro ¿Para qué te compararías con ese alguien? Es que totalmente Si ni físicamente Ni sentimentalmente Ni nada de eso Una última que quiero decir Es que creo que es súper importante Es Acéptate y perdónate Porque también Nadie somos como peritas en dulce Y hemos hecho cosas Que a veces no han estado bien Y que tú mismo Te bajaste la autoestima Por hacer ese tipo de cosas ¿No? Y entonces sientes Que de ahora en adelante Pues no te mereces la felicidad O que no lo vas a poder lograr Porque en algún momento en tu vida Te desviaste del camino Y entonces ¿No? Creo que Y yo lo cuento Porque por ejemplo Cuando yo me divorcié Fue para mí un Fallé No puede ser ¿No? ¿Qué me pasó? Y entonces eso te baja la autoestima Y creo que uno tiene que decir A ver, espérame Este es mi pasado ¿Qué aprendí de mi pasado? Ya sé qué no hacer Ya sé qué sí hacer mejor Entonces me acepto Me apruebo Y me perdono Claro Y me perdono Porque entonces De ahí en adelante Puedes decir Ok Ya pasó Me quiero rediseñar Otra vez ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Ah, para acá Para allá Para allá Pero si no te perdonas Nada más Otra vez Esos cuentos en tu cabeza Te los vas a seguir contando Y nada más Es como Si agarraras alfileres Todos los días Los pensamientos Son como alfileres Que te vas clavando Te vas clavando Te vas clavando Te vas clavando Pero que te puedes desangrar Si te clavas un montón Entonces Este Creo que Aceptarse Y perdonarse También es importante Ay, qué bueno el programa Qué buen episodio Oigan Padrísimo De mi libro que me preguntabas Aquí está Con mucho gusto Les hago el comercial El libro se llama Sin pretextos Cambia el pero Por el puedo Y este La verdad es que está Bien padre Tiene un chorro De información De que platiqué Con muchos expertos Con muchos emprendedores Con Los deportistas Más este Más exitosos Empresarios Gente Normal que no O sea normal Me refiero a que no es Ni empresario Ni deportista Ni artista Sino gente que Ha logrado muchas cosas Y la verdad Está muy interesante Lo venden en cualquier Tienda física Pero ahora que Igual si les cuesta trabajo Y como nos venden Todo el mundo Lo pueden Lo pueden encontrar En todos lados Lo pueden pedir en Amazon Vamos a dejar un link ¿No? Este vamos a dejar El link en la descripción Y les dejamos Incluso el primer capítulo Jordi Para que lo lean Ay sí Fíjate que Sí Fíjate que Es súper Es súper inspirador Todo eso O sea algo Yo lo conté En algún momento En uno de nuestros episodios Pero yo te vi A ti En la UVM Dando una conferencia De las conferencias Que tú das Y a mí eso Me catapultó Y me inspiró Para seguir mis sueños Para ser actriz Para llegar Donde estamos Y qué chistoso Que se cierra Como un círculo muy bonito Porque ahorita estamos Tú y yo Trabajando juntos Con el podcast Pero yo fui Trabajando juntos Oye no solo trabajando juntos Sino abriendo una cuenta En Estados Unidos Mancomunada O sea Qué loco Pero ves Es que de verdad Los sueños Claro que se pueden alcanzar Y se trata De claro De disciplina Pero también De mucho amor propio De mucho amor propio Y a mí Tu conferencia En aquella ocasión Me inspiró Y me impulsó Y por eso También sí Recomiendo muchísimo Que lean tus libros Jordi Porque tú tienes Eso O sea Esa energía Inspiradora Para mucha gente No importa la edad Que tengas Es más Mientras más joven estés Mejor que empieces ahorita A leer ese tipo de libros Y ese tipo de contenidos Pero no importa La edad que tengas Porque todos los días Tenemos esta oportunidad De volver a empezar Otra vez Claro El pasado ya pasó Claro No vamos a regresar A ese pasado Entonces Con la edad que tengas En las circunstancias En las que te encuentres Este Es momento de De tomar Ahora sí que ¿Cómo se dice? El toro por los cuernos De tu vida Completamente de acuerdo ¿Hay una edad Para ser espiritual O no? No Pues realmente Toda la vida Todo Siempre somos espirituales Más bien como que Es este enfoque Y yo creo que Cada quien tiene su proceso Hay gente Hay niños Que están ya Súper despiertos Hay niños muy despiertos Y hay gente que Pues hasta Ya en una edad Muy adulta Se da cuenta Porque al final Es un darse cuenta Por eso es el despertar Como que te das cuenta Donde dices ¿Cómo he estado viviendo? ¿Qué patrones estoy siguiendo? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué estoy con una pareja Que no me gusta? ¿Qué me maltrata? ¿Por qué estoy haciendo Todas estas cosas Que no me están trayendo? No me están trayendo Ningún tipo de bienestar Estoy sufriendo Entonces por eso El sufrimiento Es como la gran puerta De entrada Al despertar de la conciencia Porque La vida es como que Nos va dando Dando como Esas lecciones Y como que te dice Ey Tú te estás comportando así Tú estás siendo esta persona Por eso estás atrayendo Siempre este mismo tipo De parejas Ey Tú estás haciendo esto Por eso no estás teniendo el dinero Entonces como que Te va topando Y si no somos conscientes Ahí es cuando la vida Empieza a ser más difícil Cada vez Porque Al contrario En vez de más conscientes Somos más inconscientes Y no somos más orgullosos Entonces somos más enojones Entonces Todos los afuera Tienen la culpa Entonces Empiezas a estar Como en este estado egoico De De Todo lo de afuera Es lo que está mal Entonces empieza a ser más difícil Y más difícil Y más difícil Y más difícil Cuando Cuando ya Tomas la conciencia Y muchos Como contó Charlie Esta historia De la planta Así sucede para muchos O sea Cuando están a punto Incluso ya de pensamientos suicidas O cuando Ya está la relación muy mal Que empiezan a decir Ok Creo Que no estoy bien Como lo estoy haciendo Creo que no estoy conectado Y se dan cuenta Que están en una lucha Con la vida En una lucha con Dios Al final O sea En una lucha interna Entonces Ahí es cuando Sucede despertar Y si puede ser Pues desde muy joven O O muy grande O sea Realmente no No hay edad Y ya Poco a poco después Entonces Empiezas a ser Más ligero Y empiezas a tomar Conciencia Más rápido Porque antes Lo que te tomó Una relación Super violenta O antes Lo que te tomó Una enfermedad Física Que no habías Escuchado tu propio cuerpo Y antes Lo que te tomó Todo ese sufrimiento Para poder despertar Ahora ya lo vas Captando Captas los mensajes Más rápidos Ahora como que El despertar Y creo que también Lo dice yo En algún momento Que entonces ya ese despertar Empieza a ser Más ligero Porque ya te das cuenta Mucho más rápido De las cosas Entonces Ya estás mucho Más consciente Ah Estoy así que Se me llena el corazón Muchísimo Porque de verdad Qué impresionante Lo que estás diciendo Ojero Y no importa la edad De donde venga O sea ahorita Te estoy escuchando yo Y digo No manches Qué madurez espiritual Tan grande Lo que estás diciendo Porque Porque en efecto Se trata de explorar Explorar a ti mismo Yo tengo esa misma teoría Que estabas hablando Que la vida te dice A ver Tú tienes que aprender algo Y si no aprendes la lección Primero te empuja tantito Y entonces Ahí tienes Por ejemplo Voy a decir una cosa Supongamos que Estás en una relación pésima Con alguien que abusa de ti O con alguien que te manipula Y entonces La vida te da un empujoncito Y cortas con esa pareja En aquel momento Y sufres y lloras Y lo que sea Y luego tienes otra pareja Y otra vez De alguna manera Te vuelves a conseguir Que esa pareja Vuelve a ser un manipulador O vuelve a ser un no sé qué Pero esta vez Ahora ya le invertiste más años Y entonces Chin Lloras y sufres Luego viene otra vez Pero ahora te casas Y chin Lloras y sufres Y ahora te divorcias Y lloras y sufres Pues no Lo que pasa es que no es El problema no es Las parejas que estás escogiendo El problema es que tú Por dentro No has trabajado lo suficiente Para cambiar Tu energía Y tu personalidad Para dejar de atraer A ese tipo de personas Que no vibran contigo Pero como tú No has trabajado en eso Pues tú vibras A esa frecuencia Vas a atraer Ese tipo de personas Y es una Es una resistencia Si lo ves Como que Está bien padre Esto que dices Porque es una resistencia Que estamos teniendo Las cosas como son Y si se fijan siempre Cuando la paz Es una aceptación De las cosas Y entonces vivimos En resistencia Y ahí es cuando Empieza a afectarnos Mucho la mente A través de nuestra emoción Porque entonces Empiezo a resistirme Porque no debería Estar sintiendo esto Porque una pareja Es otro Y cómo es que estoy Sintiendo esto Entonces me empiezo A resistir Y esas emociones Pueden crear Muchos pensamientos Y ahorita Está muy padre Todo lo que estamos Haciendo Todo lo que está Pasando ahora Y que estamos Mucho más En meditación Y yoga Y como que Se está modernizando También todo Pero hay una parte Que a lo mejor Se nos está brincando Que es Hay que observarnos Nuestras emociones Porque queremos Controlar todo Y ahorita hay una crisis Muy grande de ansiedad Hay una crisis Muy grande de todo esto Y queremos controlar Siempre acá Y entonces Vemos ahí Que los 20 pasos Para controlar la ansiedad Y tienes que hacer Tantos minutos De no sé qué Y tantos minutos De no sé qué Y yo veo eso Y digo Yo creo que les genera Más ansiedad todavía A las personas En querer cumplir Todos estos pasos Para ya no tenerla Cuando no es El tema Luchar con la mente Porque la mente Es algo que sucede Es tan maravillosa Es como No estás luchando Contra la tierra De tu corazón O contra tu digestión La mente genera Pensamientos Y es normal Y es natural Y entonces Lo que hemos hecho Mucho tiempo Es tratar de bloquear La mente Ponernos en blanco Y olvidar todo Pero no se trata de eso Sino Confrontar más bien Eso que está allá adentro Confrontar esa oscuridad Sentir Rendirte Se nos ha enseñado Hay que ser fuertes Hay que ser fuertes Pero La paz Que sucede Cuando te rindes Cuando dices Ya Estoy así Me siento así Y lo suelto Y lo lloro Y te rindes Ante esta energía Te rindes Ante Dios Por eso En la iglesia Todo eso Es el ejercicio De arrodillarte Y todo eso Que es una forma De expresar Esa rendición Y es como que entender Que va más allá De tus pensamientos De tu cuerpo físico Sino Dice el autor Miguel Ruiz Traemos el mitote Traemos el mitote En la mente Es como salte De ese mitote No eres tu mente Es como Que no te controle eso Tú tienes el control Sobre esta herramienta ¿No? Oigan ¿Sabes qué? No es que están hablando De un tema Que se me hace tan interesante Ese tema del control Que tiene mucho que ver Con lo que nos pasa Todos los días Desde pequeños controles Y grandes controles O sea como que El problema también Es que Por ejemplo En este momento Que estamos Este Ahorita Hablando todos Aquí Que tenemos este espacio Este En el mundo Hay noticias muy grandes Y muy fuertes Hay crisis muy fuertes Este Hay un virus Todo esto que está pasando ¿No? Y hace poquito Platicaba con mi hermano Y le decía Fíjate que interesante Porque hace 10 años Hubo una crisis Acá en Estados Unidos Muy fuerte De la bolsa De la bolsa Y de la Y de la Este De las casas Y de la economía La economía se cayó Exacto Entonces Este Y yo recuerdo Que en un momento dado Yo dije Híjole Yo no tengo control De lo que está pasando Allá afuera Pero yo Y todos nosotros En la vida Durante muchas ocasiones Le damos el poder De nuestra felicidad A otras circunstancias Y a otras personas Si tú no eres Como yo quiero Que tú seas Por ejemplo Como hermano O como amigo O como mis papás Ay, es que mis papás A ti te causa Una inconformidad Que son diferentes Que tú O que no son Como tú quisieras Que fueran ¿Por qué te causa Inconformidad? Porque tú estás tratando De tener control De cómo son ellos O las demás personas Y en el momento En el que uno se rinde A ese control Se te abre el corazón Y entonces dices Shaktipat ¿Eso? Shaktipat 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 Shakabum Así Ucalakala No, así no Es cualquier frase Que quieras No, pero En serio Se te abre el corazón Y dices Claro Es que Es que gran parte del día A mucha gente Se le va En tratar De que todas las personas Se acomoden Con respecto a sus parámetros De lo que les hace feliz Y justo venimos A todo lo contrario Todos somos tan diferentes Venimos a abrirnos ¿No? De cierta manera No sé No sé Si me estoy desviando O no Pero No, sí, claro Y también sabes Que es bien importante Es escuchar Es escucharte Justo como lo dice Geras Es escucharte Si aún no encontrás Ese ser Esa fuerza Ese espíritu Que tienes dentro Escúchate Escúchate Oye Fer ¿Y cuáles son las heridas? O sea, la gente Todos los muchólogos Y muchólogas Que nos están escuchando Seguramente O sea, todos entramos Si dices que todos Todos tenemos heridas Entonces quizá la mayoría Entramos en una de estas Selecciones Por decirlo de alguno Claro Hay cinco que son fundamentales Hay más Pero son cinco que son fundamentales Y es para no Hacer esto infinito Las heridas se las nombro Y luego se las describo Una es abandono Que se genera Cuando yo siento Que la gente me deja Y el abandono puede ser Físico o simbólico O sea, el abandono puede ser Es que No te vayas a dormir Al otro cuarto Porque me siento Desesperada Sin ti que es Solo voy al otro cuarto Pero te da esa sensación La segunda herida Se llama herida de rechazo Y la herida de rechazo Es cuando en mi historia infantil Hubo algo de mí Que no era aceptado Que era muy gordito Que era muy flaquito Que era niño Y quería niña Que mis hermanos Tenían la atención mayor Y entonces A mí me hacían un poquito el feo Y entonces Consistentemente Siento que la vida No me incluye Siento que la vida No me permite estar Y me hablo de una persona Que necesito consistentemente Ser aceptado y aprobado Es la típica persona Que si anda con un rockero Se viste de rockera Y si anda con uno Que le gusta el taekwondo Se viste de taekwondo Y si anda con un fresa Se viste de fresa Porque hago lo que sea Para poder sentirme Aceptado Y perteneciente A un grupo La tercera herida Se llama herida de humillación La herida de humillación Se da cuando Somos expuestos A circunstancias De mucha vergüenza Por ejemplo Un típico ejemplo De herida de humillación Es te hacías pipí En la cama de chiquito Y tu papá diciendo Voy a llevar tu pipí A la escuela Para que todos sepan Que eres un mion Y entonces Para el niño Es como Qué difícil Cómo manejo esto No quiero hacerlo Pero me ocurre De una manera natural O una herida de humillación De pronto es Cuando las niñas Empiezan a desarrollar El pecho a temprana edad Y no falta el primo O el tío O la mamá Burlona Entonces hay una parte De qué vergüenza Me siento expuesta Y no quiero ser vista Y entonces Siento humillación profunda Esa es la tercera herida La cuarta herida Se llama herida de traición Que es la que Habíamos platicado Que tenía el susodicho Ex ¿No? Esta herida de traición Se produce Cuando hay promesas En el vínculo paternal Cuando hay una serie De expectativas Que los papás Nos sugieren O nos proponen Y de repente Por alguna razón Se rompen Por ejemplo Te prometo Que tú vas a ser Para siempre Mi niña chiquita Y que te voy a amar O mi niño chiquito Y te voy a querer muchísimo Y de pronto Viene un hermano Y ahora resulta Que a ti te habían dicho Que tú ibas a ser El único querido Y ya hay dos Entonces tu papá Te está traicionando Porque no cumplió A su palabra Porque está queriendo A otro Que es tu hermano Pero para ti Es una traición A su palabra ¿No? Una traición Puede ser una infidelidad De mi papá Me dijo que iba a estar Conmigo siempre Le puso el cuerno A mi mamá Y nos abandonó Y entonces tengo Herida de abandono Y herida de traición Se me mezclan Las heridas ¿No? Y la quinta herida Se llama herida De injusticia La herida de injusticia Es cuando sobre nosotros Se demanda Y se exige muchísimo Cuando de nosotros Se nos exprime Y todo lo que hacemos No es suficiente Y entonces Tenemos una sensación Interior Esa herida La gente exitosa Tiende a tenerla Una sensación De que nada De lo que haga Es suficiente De que tengo que esforzarme Más Y tengo que hacer más Y tengo que trabajar más duro Y tengo que darme más horas Y tengo que hacer lo mejor Que todo el mundo Entonces se va volviendo Esas sonrisitas Son delatadoras Pero se va Se va volviendo Como una Como una Una tormenta En donde Todo el tiempo Me siento insuficiente Entonces lo que hago Para poder Sobrevivir Esta herida Es generar una máscara Que se llama Una máscara De rigidez Y en esa Máscara De rigidez Me hago el Todas puedo Nada me importa A mi forma El trabajo Yo no me canso Nunca Construyo una personalidad Un poco arrogante Se llama Hiperracional En términos psicológicos Y esa personalidad Me ayuda Ojo Me ayuda A protegerme De la sensación Que tengo De querer ser Reconocido Y valorado Es el típico hijo Que trae el diploma De 10 De la escuela Pero no se atreve A decir Papá Mira que me saqué 10 Y lo pone en la mesa Esperando que el papá Lo vea Y el papá pone En el periódico Y no ve el diploma El niño Saca el diploma Y es así de Ya viste las calificaciones Y el papá dice Pues sí Sacaste 10 Es lo mínimo Que tú tienes que hacer Para eso pago la escuela Entonces Hay una sensación De no importa Qué hago Nunca es oficio Esas son las 5 heridas Abandono Ajá Dime 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 Voy a preguntarle a Marta Con cuál se identifica ella Yo ahorita les digo Con cuál me identifico yo Y ahorita que nos expliques Cómo podemos desarrollar Y trabajar cada una Tú Marta Yo la herencia La herida Perdón La herida de injusticia Porque en mi casa Otra vez No sé Si tenemos una familia Muy bonita Pero mis papás Ambos Eran muy exigentes Súper Súper exigentes Entonces Aunque yo fui una niña De puros 10 Yo veía como A mis otros compañeros Que sacaban 10 Sus papás Les regalaban Una bolsita de dulces O se los llevaban al cine O cositas así Y yo llegaba Con mis papás Me saqué puro 10 Y mi mamá Y mi papá Los dos Es lo mínimo Que puedes hacer Es tu responsabilidad Entonces yo sentía Que era injusto Porque veía a todos Mis otros compañeros Como si los celebraban Y si los festejaban Y en cambio Si yo me sacaba Un 8 El castigo Era horrendo O sea Realmente me castigaban Feo Entonces Después También fue algo Si yo puedo Voy a sacar ese trabajo Y más Y lo puedo hacer Y además apoyar A un montón de gente Alrededor ¿No? Este Y entonces Eso te hace Como que Que tú este Exceles ¿Cómo se dice eso? Como Sí O sea Como que seas ¿Eh? ¿Que excedas? No No Que Que pueda ser Realmente Una persona Que puede hacer La milla extra O sea El trabajo extra Y que pareciera Que no te cansas Pero También descubrí Que sin querer Iba yo guardando Un resentimiento Por detrás De todos estos Tanto trabajo Y tantas cosas Que me estaba yo poniendo Y que nunca sentía O sea Sí de verdad sentía Que no importa Lo que yo hiciera Sobre todo Para con respecto A mi mamá O mi papá Que eran tan exigentes Nunca iba a ser suficiente Claro Nunca iba a ser suficiente Entonces la pregunta es ¿Cómo Con el trabajo Que tú haces Fer ¿Cómo uno Da el giro A una cosa así? Buenísimo No sé si quieren Que escucha la Jordi Qué herida tiene Y yo les Yo les explico Y les cuento Los antídotos De todas las heridas Para que la gente Tenga por lo menos Un tipsito De qué hacer Yo tengo La herida de abandono La de rechazo La de humillación La de traición Y la de injusticia Jordi No sabes qué Yo sí tengo abandono Y rechazo Y a mí me pasó una cosa A mí sí Me preguntan mucho En las entrevistas Y así Que cómo era yo De adolescente Como nos van echando relajo Y vacilando Y todo Me preguntan Oye ¿Cómo eras de adolescente? Esperando El reportero A que yo le conteste No, era un desmadre Y tal Y yo resulta Que lejos De ser un desmadre Yo era Completamente Organizado Coherente Bien portado Y es que ¿Qué pasa? Que el adolescente Quiere Llamar la atención Y en realidad En mi casa Había tantos problemas En mi casa A diferencia del de Marta Sí fue una familia Muy disfuncional Con muchos problemas Que lamentablemente tuvimos Con un papá Con alcohol Muy muy Con problemas de alcohol Muy fuertes Con mi mami Que en paz descanse Pero que tenía problemas De fumar mucho Y un eficema pulmonar Muy tremendo Entonces La única forma De llamar la atención En mi casa Había tantos problemas Que la única forma De llamar la atención Era portándome bien O sea Era la forma De ser adolescente Para mí Ir a lo contrario Del relajo Que traía Especialmente mi papá Entonces Me empecé a dar cuenta Que me volví Un resolvedor De problemas Y con una responsabilidad Gigantesca Porque yo a los No sé 14 años Ya Todas las noches Eso hasta Me duele decirlo Pero en las noches Yo estaba en vela Esperando a ver A qué hora llegaba mi papá Para ver que estaba vivo Y al otro día En la mañana Llegaba Me despertaba Y lo peor que le podía pasar Es que mi papá No hubiera llegado a dormir Porque andaba en la jarra Y entonces yo me iba A la escuela En sexto de primaria Y me acuerdo Yendo a la dirección A contestar A pedir el teléfono prestado Para hablar a mi casa Para ver si mi papá Ya había llegado Entonces tú imagínate Un niño de sexto de primaria Preocupado por ver Si ya llegó su papá O cuando mi mamá Estaba muy enferma Con enfisema Yo ya tenía como 15, 16 Yo me la pasaba trabajando Pero yo regresaba Y en la noche De las cosas más feas Que recuerdo Es llegar Y agacharme A la nariz de mi mamá A ver si mi mamá Seguía respirando Entonces que tú A los 16 años Tengas que estar Checando Si tu mamá respira Es demasiado fuerte Y entonces me hizo Pues muy responsable Y muy de resolver problemas Y ahora Después también Como dice Marta Me ha costado trabajo Con las parejas Y me ha costado trabajo En mi vida Me volví Tan de momentos difíciles Y tan bueno Para enfrentar Los momentos difíciles Que cuando tenía Un momento tranquilo Con mi pareja Me da flojera No sabía O sea Me aburría Porque mi vida es De resolver De hacer De encontrar Porque fui Muy responsable Desde muy chico Entonces bueno Esa es una de las heridas Yo creo que la herida Más fuerte que tengo Bueno o sea Voy a platicar rápidamente La historia que cuenta mi tía De ese Del tapanco El tapanco Era chaparrito O sea tú Te puedes subir al tapanco Pero te puedes Sabes Como te puedes Agachar Ajá Y en esa época Cuando mi tía vivía ahí Ella tenía ahí Unos libros Y tenía una máquina De escribir Con la que ella Se ponía a hacer Su tarea Estamos hablando De hace mucho tiempo Y entonces Mi tía cuenta Que ella estaba Tac, 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 tac En la máquina de escribir Y que de repente Sentía que alguien La volteaba a ver Y que volteó Y como que no había nada Y otra vez Tac, 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 tac En la máquina de escribir Y de repente dijo No, hay alguien Que me está viendo Entonces ella dice Que ella volteó Y el tapanco Tiene como una especie De barandal Pero como de cemento No es de No es Ahora sí que no es de Rajita Ajá Sino de cemento Y entonces dice ella Que ella se asomó Y que ella vio Una cabecita ¿Te acuerdas de eso, Miri? Sí, sí, sí De un ser Que cuando ella hace la cara A mí me da muchísimo miedo Pero que de un ser Como con los ojos saltones La nariz puntiaguda Y los pelos muy parados Y que parecía Según para ella Que parecía Como que estaba flotando Y ella dice Era la cara de un troll O sea, era literalmente La cara de un troll Y que ella le dio Tanto miedo Que se bajó Rapidísimo las escaleras Y se fue Se fue del cuarto Porque dice Vi un troll O sea, vi literalmente Un troll Este Y bueno Pasan los años Y Miri y yo Estamos viviendo ahora En ese cuarto Las dos juntos Viviendo O sea, no estaban De fin de semana Vivían realmente ahí No, no, no Vivíamos ahí Vivíamos ahí Sí, sí Porque la escuela Quedaba muy cerquita Y nosotras queríamos Ser actrices Entonces de Tabasco Mi papá nos dijo ¿Quieren ser actrices? ¿Qué hacen aquí en Tabasco? Váyanse a estudiar A la capital ¿No? Entonces Nos fuimos Nos vinimos a México A estudiar Y por eso Estábamos viviendo En casa de mi abuelita Entonces Ocurrió que Estas literas Las separaron Y ya eran dos camas ¿Ok? Entre estas dos camas Estaba este espejo Y abajo De la que era De la que era mi cama Quedaba el Tapanco Entonces Una noche ¿Te acuerdas Martita? Sí Una noche Estábamos Estábamos Martita y yo así Ya habíamos rezado No sé qué Y estábamos acostadas Y estábamos platicando ¿No? Platicando de la vida De la vida Nada que ver Nada que ver Y de repente Así De repente Se escucha como Ruido en el Tapanco Martita y yo así ¿Bueno? ¿No? Y me dice Martita Miri No manches Ven Entonces me paso yo A su cama Porque desde su cama Se alcanzaba a ver Arriba el Tapanco ¿No? O sea como Este muro chiquito No sé mi muro Por así decirlo Un barandar Y entonces Sí, sí Me dijo ve Y yo entonces veo Y literal Literal Había algo que corría Sobre el barandar Ay horrible Horrible O sea Para empezar Se escuchaba el ruido Primero arriba Miri estaba en su cama Yo estaba en la mía Y se escuchó el ruido O sea no es como que Ah nos imaginamos un ruido Las dos Escuchamos un ruido En el Tapanco Y no era como Ah hay una rata ¿No? Porque no Es un ruido Ruido de que se movían cosas Entonces Miri y yo Tenemos así como que También como me dio telepatía Y no Ya sabes esto de hermanas De que dices algo Y la otra luego Luego te contesta Entonces yo así de Miri Sí, ya lo escuché O sea fue como Inmediato Y yo ¿Qué es eso que hay en el Tapanco? No sé A ver pásate a mi cama Entonces Miri se pasó a mi cama Sí Y literal Había esto Que caminaba sobre Sobre el barandal ¿No? Sobre ese barandal Y yo así como dije ¿Qué es esto? ¿No? Y literal O sea literal De repente Como una pierna Pero no una pierna De animal No Una pierna humana Así Así asomado Así Sí, sí, sí Se asoma Como que Esta cosa Estaba trepada En el barandal ¿Sabes? Y que estaba como Caminando O sea imagínense Yo lo que quiero decir Es porque obviamente Era de noche Y estaba oscuro Entonces no le alcanzamos A ver las facciones Pero yo siempre que me lo imagino No sé si te pasa a ti Miri Pero tipo gárgola O sea ¿Ves? Sí te pasa a ti ¿No? Sí, sí, sí Así O sea las patas Lo voy a tratar de hacer aquí La gente que lo está viendo en YouTube Pero Sí, por favor vean YouTube Como acomodado así Ajá Como acomodado así Con las patas así ¿No? Y entonces camina en el barandal Así como lo estoy haciendo Y de repente asoma una pierna Justo como dice Miri Y las dos O sea imagínate el shock O sea estaba No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así Tal cual Horrible Cuando vemos que asoma la pierna Porque además la asomó hacia la escalera Como si se fuera a bajar por la escalera Sí, no, 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 no Horrible Horrible, horrible ¿Como de qué tamaño era la piernita? Era flaca Es que no era No era muy grande Habrá sido unos Hijo Como así ¿Como un termo? Como unos 15 centímetros Más o menos Tipo ¿Como un termo? ¿20? Sí, 20 centímetros Tipo sí 15, 20 centímetros O sea Pero era O sea Eso era lo que fue fuerte Porque era como una pierna Humana ¿Sabes? Sí, una pierna Como doblada O sea Eso no era un animal Punto Eso no era un animal Ok Por supuesto No vestida O sea No con nada Con unos zapatos Nada No No ¿De qué color era? ¿De qué color era? Es que estaba como entre Estaba como entre sombras O sea No te podré decir Decir el color Porque estaba entre las sombras Así fue Eso Entonces Marte Y así Y en el momento El problema es que En el momento en el que asoma la pata Obviamente Miri y yo Nos aterramos En ese instante Y la cosa esa O sea Lo que quiero explicar Es que tiene Como las coyunturas Del cuerpo eran raras Pues O sea Como que Se veía tal cual Como una pata humana Y la cosa esa Brinca Cuenta el resto Cuenta el resto Miri Brinca O sea Justo Cae O sea Brinca En medio de las camas De las dos camas O sea ¿Y había un pasillo? ¿Estaba el piso? En el piso No había alfombra Pero había alfombra Había alfombra Ajá Brinca de arriba Del tapanco A en medio De las dos camas Miri ya estaba En mi cama Pero las dos Escuchamos Y el piso ¿Te acuerdas Miri? Que ya estás Sí, sí Por supuesto Por supuesto Fue así ¡Pam! Así ¡Pam! Y Marta ya O sea No, no, no Horrible 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 Y gracias a Dios Yo Pues yo moví la mano Y prendí la luz Y prendió la luz Ajá ¿Y luego? Pues ya no Ya no estaba la cosa esa No había O sea Yo no sé si en el momento En que Martita Prendió la luz Se desvaneció Se escondió Debajo de una cama Ya no quisimos Investigar obviamente O sea Fue muy fuerte Fue muy fuerte Entonces O sea Qué bueno Qué bueno Que Marta prendió la luz Porque Fue Fue rarísimo O sea De eso Que tu cerebro Todavía sigue Como dando las piezas De lo que acababa de pasar Porque literal brincó O sea Y estabas Al brincar Quedó muy cerca de nosotras Pero muy muy cerca Una pregunta En el momento en que cae Y prenden la luz No sintieron No escucharon Un churrum Como que se fue Que corrió por un lado O solo desapareció Yo no escuché eso O sea Yo solo escuché Martita en fa Prendió la luz Y fue así ¿Viste eso? Sí, sí Y no es como que Es que es muy bizarro Porque Platicamos Lo que acabamos de ver Y las dos habíamos visto Lo mismo O sea No era como de Ah sí Cada una se imaginó No Vimos lo mismo Se fue de Sí Esto fue lo que pasó O sea Viste No sé qué Y era Sí, sí O sea Pero no sabemos Qué pasó con esa cosa O sea Y además No estaban dormidas O sea Estaban en el premio No era como que Estaban soñando Y las dos hubieran soñado Igual Nada, nada, nada Nada Estábamos platicando De la vida Estás platicando Sí, sí, sí O sea Al otro día Lo comentaron Creo que sí ¿No Martita? Sí, claro O sea Me refiero con tu abuela O con alguien Lo comentaron Sí, por supuesto De hecho Mi abuelita Después, años después ¿Te acuerdas? Nos contó Hace poquito ahora Que fuimos de viaje Que vi a mi otra prima Que se llama Tere Nos contó mi abuelita También de De otra historia Que le pasó A una amiguita De una De una de nuestras primas Que invitó a dormir A la casa Y ella también vio Un troll Y ella como lo describe Es tal cual Un troll O sea Así como lo que Describió mi tía Nosotras no le alcanzamos a ver ¿Tú te acuerdas De haberle visto la cara? Yo no me acuerdo No, no, no No, no, no O sea como que Entre la penumbra Se alcanzaba a ver Cómo hubo lo que era Una nariz Cosas así Pero no sé Nosotros no le vimos la cara Y qué bueno Qué bueno Porque tengo entendido Que la amiguita de mi prima Ella sí la vio Ella sí vio este ser Lo vio en pleno A luz del día Y Y Nunca más regresó a la casa Obviamente O sea se puso como Histérica loca Y ella Ay no la mi mamá Y me quiero ir Y me quiero Y se puso muy mal la niña Y se fue Y nunca más regresó Nunca más O sea Ustedes qué pasó al siguiente día O sea Se lo contaron a su abuela Qué les dice esa abuela Y al otro día Qué pasó Volvieron a dormir ahí No juntas No frigas Yo no me vuelvo a meter Ahí pero ni con pijama blindada Es que era nuestro cuarto Jordi No Era nuestro cuarto Sí 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 no No había como que Mucho para dónde hacerse Era dormir ahí Lo que sí es que al día siguiente Dormimos en la misma cama O sea A mí me han ocurrido viajes astrales Sí Y uno de los pasos Para poder hacer un viaje astral Y para la gente que Digo No sepa que es un viaje astral Es Estás dormido Te sales de tu cuerpo Y te ves a ti mismo dormido Y es un poco Shoqueante Porque la primera vez que pasa Crees que te moriste Y después te das cuenta que no Que puedes regresar a tu cuerpo E incluso hay gente Yo no lo he logrado hacer De esta manera Pero hay gente que viaja muy lejos En ese mundo astral Y puedes visitar el Museo de Louvre O puedes O sea Puedes hacer cosas Y luego regresar Y al otro día despertarte Y acordarte de las cosas Este Algo que pasa Cuando haces eso Es que escuchas Por lo menos es lo que a mí me pasa Un zumbido Sí Muy bien Es un zumbido súper fuerte Y muy específico Que yo sé que cuando lo estoy escuchando Digo Ah Me voy a salir de mi cuerpo Entonces Digo Esto lo recordé Por lo que estabas comentando Del sonido De los sonidos especiales Hay algunos Tú que también sé que te dedicas A generar ciertos audios específicos Hay algunos ciertos audios específicos O sonidos Que podamos escuchar Que nos hagan O tener Por ejemplo En un viaje astral Realmente estás como en una especie de ¿Qué le llamarías tú? Ese mismo universo Pero visto desde otra perspectiva Esa Rápidamente Ese es también un tema Porque Durante muchos años Que he investigado ese tema También viviendo De manera personal La experiencia del viaje astral Me ha pasado Desde despertarme En el sueño Hasta sentir que me caigo Y el sonido ¿No? El sonido Ese pitido Que es así Sientes que te va a reventar Así En la cabeza Y luego todo tu cuerpo Tiembla 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 Y demás Es impresionante Ahora En todo lo que yo he investigado De esto Con otras personas Y gente que tiene esta capacidad De hacerlo de forma natural Diario Así sale O que se dedican A estas cosas En su cuerpo astral Salen Se ven en el centro de México ¿No? Ahí en la explanada Y por ejemplo Nunca está la bandera puesta ¿No? O nunca está tal calle O nunca hay tal cosa Entonces Yo personalmente Lo que he investigado Creo que Accedes a universos Precisamente Accedes a diferentes planos De realidad Que al final Parece que es redundante Pero vuelve a lo mismo Si sales Y tienes esa capacidad Pues es Lo mejor es trabajar En cosas de ti mismo ¿No? Para que puedas Modificar la realidad Que está afuera ¿No? Trabajar en ti Pero bueno No deja de ser impresionante Y sí Existen sonidos Que pueden provocar esto Vamos otra vez a lo mismo Por ejemplo Un tambor ¿No? Todos los chamanes En la antigüedad Algunos chamanes actuales Hombres de conocimiento Pues usan Los tambores ¿No? Y normalmente El tambor Pues te escuchas Que va Pum 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 Vale Esos golpes Lo que hacen Es inducir a tu cerebro Para que baje La frecuencia La frecuencia cerebral Baje Y puedas entrar En estados alterados De conciencia Entonces Sin tener que usar Ninguna otra cosa Más que simplemente El sonido Y el tambor Si tú estás escuchando Y simplemente Escuchas el tambor Entras en esos estados De trance ¿No? Ese es un ejemplo Se puede hacer Con frecuencias Binaurales Se puede hacer Con pues una Relajación muy profunda Se puede hacer Con tambores Se puede hacer Con mantras Hay muchísimas formas De poder hacerlo ¿No? Una pregunta Ahí A mí también Me pasó Igualito Lo platicé Alguna vez En un episodio Igual que a Marta Yo también Solo una vez En mi vida Me desprendí De mi cuerpo Y me sorprendí Muchísimo Y me quedé impactado Y le pasó También a mi novia Que estaba al lado De mí Y juntos Regresamos Y cuando nos platicamos La anécdota Cuando nos despertamos No podíamos creer Que a los dos Nos había sucedido Fue la única vez Que me pasó Después me explicaron Que hay gente Que puede hacer eso A conciencia Como lo estás diciendo Las veces que quiera Y que este Y que inclusive La gente budista Que quizá trabajaba Mucho esto Podía decidir Cuando salirse De su cuerpo Y inclusive El momento En que iban a fallecer O a morir Ellos decidían Ya no regresar A su cuerpo Sí La primera pregunta Era si esto era cierto Y segundo Ya dijiste Lo de los tambores Lo de los chamanes Y todo esto Y me parece muy lógico Y entiendo Que si tú vas trabajando Esto Lo podrías lograr Este Esta pregunta Va a sonar tonta Pero creo que Si tiene bases Existe una app O existe música O existen CDs O existe algo Para que te pueda llevar A esa frecuencia O esa vibración De tu cerebro Y tú lo puedas lograr Sí La respuesta A las dos Es sí La primera Para que ampliara Un poquito más eso En el budismo tibetano A ver si me acuerdo Existe la técnica Que se llama Powa Y esta técnica No es que cualquier persona Puede hacerla Tiene que haber Todo un trabajo Y mucho trabajo Para poder Que te acepten A que lo hagas Pero en el budismo tibetano Existe esta que se llama Powa Y es el arte De morir conscientemente Entonces de manera consciente Tú abandonas tu cuerpo Y en teoría O desde el universo Del budismo tibetano Pues es una realidad 100% También inclusive El libro tibetano De los muertos Pues de eso trata Es todo un tratado Y todo un manual Para lo que tiene que hacer La persona Cuando está muriendo Y que pueda alcanzar La iluminación En el bardo Que es en ese mundo Después de la vida Entonces sí Existe esa capacidad Y no nada más En el budismo tibetano Muchas tradiciones antiguas Pues hablan de eso Los egipcios En fin Muchísimas Y sobre la segunda Pues sí Claro que hay Muchas cosas Que puedes usar Y que la gente puede usar Obviamente está Pues mi canal de YouTube Ahí vienen muchísimas Herramientas Que pueden usar Y también existen Por ejemplo Aplicaciones Que pueden generar Sonidos binaurales Binaural Binaural Beats Y puede Ahí va a venir Hay muchísimas aplicaciones Hay muchas herramientas Que se pueden usar En los ochentas Noventas Había muchas cintas Así clásicas Para el viaje astral Había Unas clásiquísimas cintas Del método Del doctor Silva Por ejemplo Para el viaje astral Y hay muchísimas Quien busca Encuentra Mi querido Yo Siempre Oye Y nada más Para entender Perdón Perdón Marita Nada más Para complementar Esta quería decir Y entonces Eso sería Un multiverso O sea Al final Si estaríamos Cambiando De universo Pues sí Porque Por ejemplo Adentrándonos ahí Hay un estado Que se le conoce Como estado De ginas O así lo presentó Un señor Que se llamaba Víctor Manuel El Gómez Garro Pero sin embargo Has oído Por ejemplo El famosísimo Los Nahuales El Nahual Ay que me salió El Nahual Que estaba yo ahí En el cerro Y que me sale El Nahual Entonces Esta palabra La palabra Que tiene muchísimos Significados Es demasiado Profunda Pero digamos Que popularmente Se entiende Como este Brujo O este Chamán Que tiene la capacidad De transformarse En un animal Eso se dice Ese es el Nahual Este señor Que digo Que hay muchos Pero Víctor Manuel Por ejemplo Decía que Existe el estado De ginas En donde La persona Logra Tener esta habilidad De salir De su cuerpo Astral O sea Salir con su cuerpo Astral De manera consciente Y una vez Que domina eso Tiene la capacidad De meter su cuerpo Físico En el plano Astral Y al hacer eso Puede viajar A cualquier parte Al momento Que quiera Y de un instante A otro Y de hecho Se cree Por ejemplo Que existen seres Que tienen esa capacidad Pero Esos seres Que tienen esas capacidades Pues no son personas Que van a darte O a venderte Pues O que conozcas O que puedas ver fácilmente ¿No? Que las puedas ubicar fácilmente Son personas Que se mueven En otra realidad Se mueven En otra percepción Inclusive aquí en México Existen grandes Grandes Verdaderos Y auténticos Vamos a llamarles Chamanes Que yo les digo Hombres de conocimiento Que ni siquiera Han ido a la ciudad ¿No? Que viven en el cerro Y que viven Realmente con las tradiciones Antiguas Y que tienen estas capacidades De saltar De un lugar a otro Sería como Este dominio Del cuerpo astral Se dice que es Como la base Para lograr saltar Precisamente A otras realidades A otros universos A otros mundos Y creo que mucho De lo que hemos hablado Se puede entender A través de esto Que es Pues Como nuestra conciencia Puede entrar ¿No? A otro reino ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.